Hola chicos, estamos aquí hoy con otro video monstruoso, así que toma tus palomitas de maíz y relájate. Te mostraremos una construcción de la A a la Z de mi cocina en la renovación de la iglesia. ¿Esto era una cocina de servicio? ¿Echemos un vistazo rápido al antes? Sí, eso era bastante desagradable. Ahora tenemos algo funcional por menos de 2 mil dólares. Vamos a recorrer cada paso contigo, desde la reconstrucción de los gabinetes hasta poner las puertas nuevas, pintar y agregar una encimera de azulejos, poner el fregadero, conectar toda la plomería, hacer el protector contra salpicaduras, colgar gabinetes, Todo está en este video. Vamos a pasar el rato viendo esto y darte una buena idea del poder que tienes para transformar tus espacios vitales y ahorrar una tonelada de dinero. Solo recuerda que el mundo de los contratistas ha cambiado recientemente, hay menos de ellos disponibles, y a menos que tengas una tonelada de dinero, no vas a conseguir un contratista que esté disponible, o quiere tomar tu proyecto, o que tenga las habilidades para hacerlo, o lo haga con integridad. Tú eres tu mejor contratista. En el video de hoy voy a enseñarte mi sistema para reutilizar viejos gabinetes de cocina enmarcados. Estos solían ser absolutamente atroces, y pensé que iban a ir a la basura, pero en su lugar tomamos la oportunidad de reconstruirlos y convertirlos en una cocina realmente funcional y ahorrar miles de dólares. Regla número uno chicos, asegúrense de cerrar el agua. Esto es viejo y tiene telarañas por todas partes. ¡Bum! Eso fue fácil. Voy a cerrar esto. Aquí vamos. ¡Listo! Esta es la forma más fácil con cobre. Vamos a enderezarlo y sacarlo a través del otro lado. ¡Oh, increíble! Hay un marco por ahí. Esto probablemente va a ser mucho más fácil de lo que pensaba. ¡Eso es desagradable! ¿El desagüe estaba más limpio que el suministro de agua? Esta es una gran oportunidad para aprender algo. Cada vez que ves estas encimeras laminadas unidas en ángulo como este, en el centro, hacen canales por debajo de la encimera y luego crean estos agujeros. Y lo que hacen es que tiran una gran varilla roscada y arandela más tuerca para apretarlo ahí, ahí y aquí. ¿Ok? Así que cuando quieras romper tu encimera, desde arriba puedes golpear para aflojar. ¡Tadá! Ahora estamos listos para levantarlo. No tiene ninguna posibilidad. Aquí vamos. ¡Sácalo en una pieza! ¡Así de fácil! Lo que vamos a hacer es que vamos, en realidad, trazar una línea y cortar con la sierra. Justo aquí. ¿Ok? Esa es la línea final del marco. ¿Bien? Así que si puedo eliminar todo, entonces puedo remover todo esto y luego puedo tomar un pedazo de lo existente y puedo laminarlo a este de aquí hasta aquí. Entonces, todo lo que tengo que hacer es traer algunos uno por tres y reenmarcar esta zona. ¿Ok? Así que ahora tienes una idea de lo que está pasando aquí. Ahm... Solo voy a terminar de desmarcar esto con un par de piezas de madera. Trabajo de pintado. Poner una encimera nueva. Cortar un fregadero. Poner la baldosa para salpicaduras. ¡Pan comido! Lo que vamos a hacer es que... Ahm... Por supuesto, nada es del mismo tamaño. Nada es cuadrado. Nada está nivelado. Voy a usar mi nivel láser en mi paral con el imán. Voy a trazar una línea. Voy a cortar el frente de este gabinete para que quede exactamente a escuadra con la pared. Y luego vamos a poner líneas láser para rematar los bordes para asegurarse de que ambos son cuadrados con la pared. Porque cuando usamos una baldosa de gran formato, tener una superficie cuadrada para empezar es la clave del éxito, ¿cierto? Así que vamos a dejar caer esas líneas y dejar ese corte hecho. Luego vamos a hablar de lo que tenemos que hacer para preparar esta encimera. Porque... Tengo un par de cosas que hacer con esta encimera. Antes de que pueda hacer el resto del acabado, voy a deshacerme de uno de estos estantes. Vamos a reenmarcar. La parte de atrás de este gabinete está destruida y abierta, así que voy a sacar la fontanería. Voy a poner un nuevo respaldo en ese gabinete. Y... Vamos a reinstalar uno de estos estantes de nuevo. Siempre te enseño en este canal la importancia de saber el final desde el principio. Aquí está el remate que estoy usando para mi encimera. Es un producto slurer. Se puede notar en la forma. Y se va a sentar bien por aquí. Y verás, de punta a punta, que tiene un arco. Es porque esto es viejo. El frente de este gabinete estaba apoyado en un 1x3 y no transfería carga a ningún lugar. Por lo que durante los últimos, no sé, 60 años, cada vez que alguien ponía peso sobre él, simplemente comienza a arquearse. Vamos a atender eso y reconstruirlo. Pero tengo media pulgada de espesor aquí. 5 octavos. Así que tengo 5 octavos, que es bueno. Bien. Así que ahora sé que voy a tener esto. Más este espesor, que es de 3 cuartos, más 5 octavos. Ok. Ahora, tenemos puertas que van en el frente. Si mi encimera sobresale 5 octavos, más allá de la puerta. Entonces, tiene un aspecto bonito y normal. Si elimino algo de esto, podría terminar demasiado al ras y se va a ver estúpido. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ahora que conozco el final desde el principio, voy a medir desde la pared. La dimensión real aquí es 24 y medio. Ok. Voy a tomar ese número y trasladarlo por aquí. Bien. Y voy a medir, porque esto tiene madera acabada. Estoy a una pulgada más mis 5 octavos. Entonces, si quito 3 octavos, no voy a ir lo suficientemente grueso. Todo está torcido. ¡Wow! Esto va a ser un poco apretado. Voy a volver aquí. Tengo que asegurarme de que tengo una brecha consistente a lo largo de todas las puertas, porque esto será la parte más visible de esto. Si no es cuadrado, tienes que considerar lo que va a llamar la atención. Ok. Entonces, si la cara de esto es un espacio consistente, se verá bien. Pero si un lado es más profundo o angosto que el otro, entonces las líneas dibujarán sombras y podrás ver que eso no es cuadrado. Así que estoy solo. Voy a tomar un poco de borde de aquí y traer esto hasta aquí. Ahí vamos. Ok. Así que cortaremos esto y luego voy a sacar un nivel láser que cruza línea y asegurarme de que ambos extremos estén cuadrados hacia la pared. De esa manera mi azulejo ya va a tener una esquina exterior cuadrada. Todo será más fácil de cortar y medir. Voy a cortar con la mano izquierda. Muy bien. Entonces, esto va a parecer un poco raro, pero... Así que en esta situación se va a ver extraño. En realidad, tengo algo llamado sierra para zurdos que de modo que cuando cortas puedes ver por dónde vas, pero normalmente uso mi mano derecha y uso la guía. Eso previene que toda la basura de la sierra vuele a mi cara si no uso gafas. Hoy estoy cortando con la mano izquierda porque en realidad tengo que ver lo que está pasando y seguir esta línea y la formica va a estar volando por todo el lugar y eso te dolerá. Así que asegúrate de obtener protección. En este entorno, deseas mirar dónde inicias con la hoja en el material y luego quieres alinear la marca aquí. Si no tienes una, un poco de experiencia te lo dirá. ¿Dónde está exactamente la línea de corte y puedes dibujarla? ¿Ok? Y ahora... Básicamente voy a usar ese conocimiento para cuadrar mi hoja a mi línea de corte. Así que estoy en el lugar correcto aquí, contra el material y mantengo eso con esto y me mantendrán derecho hacia el final del corte. Así que no tengo que prestar atención a lo que está sucediendo con el disco. Puedo mantener mis ojos aquí. Ahora necesito mi láser de línea cruzada aquí. Selecciono. Eso. Vamos a mostrar eso aquí en su lugar. Ahora quiero poner esta línea aquí y luego quiero seguir esa línea hacia allá. Asegúrate. Solo un poco de movimiento hace una gran diferencia aquí. Ahora no necesito deslizar esto. Solo necesito medir hasta la línea y mirar si está a escuadra. Uno y un cuarto. Eso está muy cerca. Lo que sucederá es que voy directamente a este rincón aquí. ¿Ok? Y luego voy a hacer un ajuste para alinear esto primero. Eso está tan cerca que parece mentira. Voy a recortar mis remates de metal y voy a asegurarme de que estén a 45 grados y los colocaré aquí con el primer azulejo. Justo allí. ¿Ok? Y los alineo. Y deberíamos estar bien para cuando llegue el momento. Pero sé que el otro lado está muy mal. Y... Vamos a dibujar esa línea. ¿Puedes ver? Si no hago eso voy a tener que vivir un infierno cuando llegue el momento de poner el azulejo. Ahora voy a mano alzada aquí. Esto va a ser muy incómodo. Voy a usar mi dedo justo debajo de la placa. ¿Ok? Justo aquí. Solo como una guía contra el borde. Para que pueda ayudar a mantener eso en su lugar. De lo contrario también se moverá mucho. Ahora tengo mi encimera con la profundidad correcta y a escuadra. Todo esto es parte del proceso de reconstrucción. No podemos avanzar hasta que tengamos algo que podamos construir. Terminemos en nuestra demolición. Voy a quitar el remate aquí y deshacerme de este estante adicional. Eso solo tomará un segundo. Dale un pequeño toque de amor. Aquí vamos. Esto está básicamente todo pegado con clavos de remate. Así que no hay mucho que hacer. Aquí vamos. Los gabinetes de la cocina estaban enmarcados. Así que en realidad los construyeron en su lugar. Este estante se colocó y luego pusieron los flejes y luego el siguiente estante. Así que la única forma de eliminar todo esto es una pieza a la vez. La buena noticia es que los gabinetes viejos que están construidos así son de madera maciza y son ideales para volver a pintar, lo que puede ahorrarte miles. Ahora, ¿estamos listos para seguir? Si entro allá, debería ser capaz de salir, ¿no? ¡Dios mío! ¿Cuál es la parte de este rompecabezas que me estoy perdiendo? Aquí vamos. Tal vez no. ¡Oh, chico! ¡Aquí vamos! ¡Muy bien! ¡Uf! ¡Muy bien! Suficiente trabajo por hoy. Así es como funciona esto. Esta pieza de madera aquí se supone que es la fuerza y se clava en la cara. Y este pequeño clavo es el que lleva todo ese peso. No quiero arrancar el siguiente soporte de estante porque quiero poner otro estante ahí. Así que solo voy a cortar ese. Eso es mucho más fácil. Esto es madera potencialmente buena, así que solo voy a quitar los clavos y guardarlo para otro día. Primero reinstalemos esto. Lo que tengo configurado aquí es mi gato. Voy a levantar el soporte principal que está detrás del 1x3 aquí. Y voy a ir de esquina a esquina y ver qué tan nivelada puedo dejar esta cosa porque ahora está muy mal. ¿Eso es mejor? Oh, sí, es una gran diferencia. La perfección no es realmente la meta aquí. Ok. Ahora que tengo esto en su lugar, es casi perfectamente nivelado. Todo lo demás lo resolveré adelante cuando agregue el mortero. Porque recuerda, vamos a construir esta encimera con este remate de metal. Y dado que es un diseño de varios lados, en realidad hay una cantidad increíble de fuerza a pesar de que es de aluminio. Pero, ¿podremos configurar esto con mortero y usar una abrazadera para mantenerlo en su lugar hasta que está seco? Ese es el objetivo, no tener demasiada deflexión. Entonces, cuando se trata de baldosas, la deflexión es tu enemiga, ese movimiento. Así que antes de poner la cara de este gabinete de vuelta, justo aquí, mira eso. Ni siquiera llega al fondo de nuevo. Está muy hundido. Vamos a ponerlo por aquí. Pero quiero poner bloqueo detrás de esto, que coincida con la parte inferior. Así que necesito algo como un 2 por 4. Voy a medir y cortar esas dos piezas e instalarlas. Y va de aquí hasta el fondo. ¿Cierto? Ahí está mi medida. 14 y 3 cuartos. Y luego 14 y medio. ¿Cortaremos ambos? Aquí estamos. Ok. ¿De dónde diablos vienen todos estos? Seré comido vivo en mi propio sótano. Ahora quiero que sostenga todo el peso y sea algo estéticamente agradable al mismo tiempo. Ok. Bueno. Aquí vamos. Vamos a ver si estamos transfiriendo carga aquí ahora. ¡Wow! Eso es increíble. Ok. Ahora la fachada decorativa va a ser clavada junta, solo con el propósito de cargar las bisagras para las puertas. Ok. Ok. ¿Esto? ¿Lo está clavando en la pieza trasera? ¿A través del medio? Muy bien. Corrí a la tienda y compré más materiales de 1 por 4 y 1 por 3. ¿También? Tengo algunas piezas recicladas de los últimos gabinetes. Muchos de ustedes están viendo esto y piensan, Jeff, eso es horrible. ¿Qué estás haciendo? Me estás decepcionando. Entiendo. Pero esto es lo que sé. Cualquier cosa que construyas con madera es 10 veces mejor que cualquier cosa construida a partir de tablero de partículas. No importa en qué condición esté la madera, puedes lijarla, refinarla, rellenarla, repararla y luego se puede pintar. Así que tratemos de superar la ofensa antes de irnos demasiado lejos y solo miremos si aprendamos. Solo me alineo a la altura del gabinete anterior ahora. Ahí vamos. Evitemos que se tuerza. Clavo el otro lado del 2 por 2 detrás de él. Muy bien. Ya casi termino y hasta ahora me ha costado 6 dólares por dos piezas de pino. Solo digo. ¿Ves? Puedes comprar gabinetes y encimeras nuevas. O simplemente puedes hacer esto. Hacemos un montón de diferentes tipos de videos en este canal. Hemos hecho videos de azulejos. Hemos hecho videos de Dex. Y no todos los videos son para todas las personas. Al igual que va a haber gente viendo esto y pensando. No, esto no es lo mío. Lo voy a comprar nuevo. Y pienso. Genial. Si tú puedes comprar nuevo, adelante. Pero sé que hay mucha gente afuera que no tiene ese lujo. Sobre todo con la forma en que el mercado está yendo. Entonces, esto es para todo el que necesita reciclar. Que se sienta empoderado para hacerlo. Te atrapé, pequeña criatura. La cinta métrica al final se mueve según una dirección. Va en la otra dirección con el mismo espesor de esta pieza de metal. Para que cuando se empuja eso, es para medir el interior de la dimensión. Cuando se levanta, es para medir por fuera. Y puedes ponerlo y luego doblar la cinta. Y una especie de cálculo aproximado. O simplemente puedes revisar el lado aquí. Te dice cuántas pulgadas de ancho tiene su cinta. Y luego puedes ir así. Toma la medida y agrega 3. Eso es 20. Y 5 octavos. Si me has estado siguiendo a lo largo del camino en la iglesia, sabes que la plomería aquí es un desastre. Todo tiene que ser rehecho, pero temporalmente podemos mover y restablecer la misma plomería que ya está aquí. Lo que voy a hacer es cortar esto de nuevo. Quitar esto que probablemente todavía esté lleno de agua negra desagradable. Luego, solo voy a empujarlo por atrás y levantarlo porque hay todo tipo de espacio en el otro lado de esa pared. Solo voy a pegar con cinta la tubería para que no deje pasar gases naturales. Y entonces, deberíamos estar listos. Solo voy a enmarcar la parte posterior y poner un nuevo respaldo. Cuando sea el momento de conectar el fregadero, vamos a perforar desde la parte trasera. Llevarlo a una nueva ubicación. Muy bien. Eso está lo suficientemente cerca. ¿Tenía que gotear? Directo a la basura. Está bien. Eso fue desagradable. Y olí horrible. Desagradable. Ahora, estamos atornillando madera contra chapadaki. Lo que sujeta el tornillo bastante bien. Solo voy a configurar esto y luego conducirlo en un minuto. Ok. No necesito estanterías. No hay ningún beneficio de tener un estante aquí. Si ves algo como esto por ahí, al menos haz eso. Bien. Que casi me cuesta un mal viaje al hospital. Muy bien. Hagamos esto. Aquí está mi tablero. Solo para que sepas, es una pieza delgada de HDF. Blanco por un lado. 22 y medio. Esto me costó creo que como 10 dólares. No debería ser tan caro, pero todo tiene un precio de locura ahora mismo. Esto no significa... ...que no podrás encontrar cosas que sean asequibles. 22 la mitad en la parte superior aquí. Y luego 31 era la altura, ¿cierto? Voy a usar mi sierra circular para cortar esto y... Quiero cortar con el blanco hacia abajo, porque la hoja de la sierra corta hacia ti. Deja un buen corte limpio de esa manera. Solo un consejo rápido aquí cuando trabajas con material delgado. ¿No quieres tratar de cortar esta línea tan delgada ahora? Cuando te acercas al final habrá muchos pandeos y las cosas se pueden rasgar. Así que, corta un par de pulgadas primero para que no lleves el peso mucho material. ¿Sí? Ahora podemos hacer nuestro corte. Vamos a poner esto aquí. Entonces, grapas de remate. Estas son geniales para materiales delgados. Los encontrarás en construcciones nuevas. Los carpinteros de acabado usan grapas de remate todo el tiempo. En marcos y zócalos cuando son muy delgados. Muy popular en la década de los 90 y los 2000. Ahora las molduras se están volviendo más voluminosas. Y se usan pistolas de clavos, pero... En esa época, esta fue la preferida de los carpinteros de molduras. Deja una bolladura perfecta que se pueda rellenar con cualquier tipo de relleno para clavos. En este video te mostraré cómo pintar los gabinetes de la cocina y vamos a hacer de esto un bar moderno, sexy, hermoso y funcional. Siempre que estés reutilizando madera vieja, recuerda que es básicamente madera blanda, por lo que tiene mucha flexibilidad. ¿Querrás suavizar todos los bordes? Incluso en la madera nueva, esto es solo para crear consistencia aquí. Generalmente viene con un borde más afilado, pero cuando estás lijando algo, puedes deshacerte de imperfecciones que han ocurrido con el tiempo. Moldea lo viejo y lo nuevo. Quita los adhesivos y cosas como esa. Y no te preocupes por los agujeros de los clavos y las gubias. Una vez que hayamos imprimado con la base plana que usaremos en unos minutos, habrás hecho la transición. Para que todo en esta madera se pueda usar con las nuevas superficies que se pueden pintar. Cualquier cosa que aplicas sobre una imprimación de aceite plana. Siempre y cuando el producto diga que se puede pintar en la etiqueta del producto, puedes aplicarlo y luego lijarlo y pintarlo directamente encima. Eso incluye tu masilla rosa, tu calafateo, otros diferentes tipos de parches de epoxi rápidos, madera plástica, todos estos tipos de productos. ¿Ok? Así que no te preocupes por eso. Lo que sea que esté disponible para ti en tu estante, estará bien. El truco es configurar esto para que podamos rociarlo. Voy a mostrarles mi arma secreta. Pero antes de rociar, tengo que aspirar. Recuerda que la preparación es la clave para cualquier trabajo de pintura exitoso. Ahora que terminé de aspirar, hay una cosa más que voy a hacer. Voy a usar aire para soplarlo todo. Siempre hay un poco de polvo allí, no importa que tan bien aspires. Aquí vamos. ¡Hermoso! Esto también es muy bueno para limpiar pisos también. Una vez tuve un trabajo en una fábrica de cartón y cuando no había nada que imprimir, solo limpiábamos los pisos, nos conectamos a la manguera de aire y simplemente caminamos y generamos mucho polvo. Ahora es el momento de seguir adelante. El siguiente paso, muchachos. Solo voy a usar un pequeño balde aquí para mezclar un poco de pintura a la vez. Aquí está el producto, sin ser sin olor. Este es su producto bloqueador de manchas a base de aceite que funciona en todo, en cualquier momento. Madera dura, blanda, manchas de animales muertos en tu drywall. No importa que sea, esto se adhiere. Debes mezclarlo. Es un poco espeso, así que tienes que agarrar diluyente de pintura. Para encontrar una buena solución que funcione para ti, una vez lo pones en este lindo y pequeño rociador de mano, ¿cierto? De husky. La presión se ajusta aquí abajo. Esto es lo que ellos llaman un volumen bajo de alta presión. Ok, HPLV. Usan este tipo de sistema cada vez que rocian tu bañera o hacen una nueva laca acrílica. Este es el trato. Solo vamos a poner algo del producto aquí. Vamos a ajustar nuestras boquillas para poder rociar. Bajo control. Trabajar desde la parte posterior hacia afuera. Caras inferior, superior, laterales. Boom, boom, boom. Obtén una buena capa sólida de esto y deja que se seque durante la noche esa base de aceite. Aunque se está aplicando con un rociador de aire, se secará un poco más rápido, pero como es a base de aceite, créeme, déjalo para el día siguiente. No quieres tratar de parchar, calafatear y trabajar en esto solo una hora o dos después de la aplicación. Recuerda que una vez que te pongas esto no pasará más. No tendrás más manchas. No serás traslúcido. Sin diferencias. Nada. Será una solución. Y eso es todo. Y luego lo único después de eso es prepararlo, lijarlo. Y luego podemos pasar directamente a dos aplicaciones de nuestra pintura final. Sí. Solo voy a agregar un poco de diluyente aquí ahora mismo. Este es un sistema de alimentación por gravedad. Puedo bajar la presión tan bajo como la necesito. Todavía quiero agregar un poco de este diluyente de pintura aquí. Si es demasiado espeso, simplemente no reaccionará bien y lanzará grandes gotas. ¿Ok? En realidad, va muy bien. Estoy pensando que me va a gustar mucho eso. En muchos casos, en los que estás diluyendo pintura no se necesita mucho. ¿Ok? Por suerte para mí, tenía una lata vieja que todavía está llena en dos tercios. Así que no tuve que mezclarla en pequeñas cantidades. Solo voy a poner una etiqueta en esto que ya está prediluido. ¿Está bien? Y vamos a llenar esto. Aquí vamos. Y solo voy a llenarlo hasta la mitad. Así que tengo la capacidad de entrar en ángulo aquí. ¿Ok? Comenzaré en la parte de atrás avanzando hacia adelante. Pero antes de hacerlo, trabajaré en el otro lado del gabinete para probar el rociado. Porque esta es un área muy invisible. Estará al lado de los electrodomésticos. Si lo necesito, puedo ajustar mi aerosol o mi fuerza. Incluso, puedo dejar de verter esto y agregar más diluyente. Esperar hasta que esté perfectamente feliz. Muy bien. Es un poco delgado. Probablemente significa que es demasiado espeso. Voy a bajar la presión del aire y ralentizar un poco el proceso. Es bueno porque está bajo mucho control. Terminaré esto. Aunque me encanta la herramienta, analicemos los pros y los contras para ti. Esta herramienta funciona de maravilla en cualquier lugar donde haya una esquina. Porque cuando usas una brocha o un rodillo, vas a tener marcas de brocha o goteos. Esto resuelve eso. Mira esto. Yendo como loco. No vas a rociar demasiado y causar goteos. Lo que voy a hacer es simplemente hacer todos mis bordes, mis remates y esquinas interiores. Y luego voy a regresar con el rodillo y voy a hacer toda la superficie principal. Para mí eso tiene sentido porque tengo un compresor pequeño. Y mientras se recarga para ser eficiente, solo obtengo unos pocos pies lineales a la vez. Así que no voy a perder la cabeza por eso. Solo voy a ir y hacer todos los lugares difíciles de alcanzar y luego con rodillo el resto. Es el día siguiente, obviamente. La pintura está seca. Algo gracioso. Tuvimos una reunión con el equipo anoche. Y... Estábamos viendo todas las posibilidades para el canal y lo que estaremos haciendo en un futuro cercano. Creo que es hora de darme cuenta de que este proyecto de renovación me mantendrá como rehen en esta iglesia durante los próximos años, solo por la naturaleza del mercado. Lo difícil que es obtener tratos y materiales. Y así que... Decidimos que lo pondremos en el mercado después de que tengamos ocupación. Obviamente. Solo estoy usando masilla rosa aquí para llenar los agujeros. Los lijaremos cuando termine. Así que esto es un proyecto un poco extraño para mí porque no soy una persona de negocios. No sé cómo ganar dinero poniéndole lápiz labial a un cerdo. Ah... Como pueden ver, la encimera detrás de mí está pintada con una imprimación porque en un próximo video les mostraré cómo embaldosar la encimera. Me imagino que mientras venda este lugar también podría ser un mesón que aún no hemos puesto en nuestra serie de videos por lo que será valioso para ti. Intentaremos hacer todo esto al menor costo posible realmente porque no quiero invertir mucho dinero en este proyecto ahora que me estoy deshaciendo de él. Pero al mismo tiempo quiero hacer videos que sean valiosos porque seamos realistas. Seamos sinceros, si lo quieres bien hecho, tienes que hacerlo tú mismo hoy en día. Aquí vamos. Vamos a pasar por este proceso. Trate de hacer esto lo más sexy posible y, aunque estoy vendiendo, no voy a ser barato. ¿Sabes que no voy a ir a comprar la pintura para gabinetes en Amazon? Todavía voy a usar mi pintura C2 porque ¿Sabes que mi nombre todavía está en este trabajo? Quien quiera que se mude aquí va a saber quién era el que lo vendió. Así que tengo que asegurarme de que estarán contentos con el producto. Así que aquí vamos. Ahora tengo todo parchado. Eso es increíble. Ordené algunas puertas de MDF para esta cocina. Las recogí. Llegaron aquí, no sé, la semana pasada más o menos. Lo que sea. Una vez que rehice el tamaño de los gabinetes, ordené estas puertas de inmediato. Y esto es increíble. La compañía es genial. Todas las puertas son un panel empotrado de MDF. Muy asequible. Si estás buscando reutilizar una cocina vieja y solo tienes que conseguir algunas puertas nuevas, pondré el enlace en la descripción del video para ti. Obviamente esto va a ser una empresa canadiense. Aunque chicos, hay un montón de lugares donde puedes comprar puertas. Así que... No te preocupes por eso. Puedes hacer una búsqueda rápida en Google y averiguar quién está cerca de ti. Aquí vamos. Solo vamos a usar el rodillo. Obtener una imprimación aquí. MDF. Necesita una buena imprimación. Y hay imprimantes de pintura a base de agua específicas para esto. Está bien. Pero como ya tenía esta preparada, me imagino que también podría terminarlo. No quiero sacar una brocha. Así que voy a empujarlo en las esquinas. Realmente debería haber aplicado esto cuando tenía la pistola rociadora afuera. Pero son solo un par de puertas. Así que no es gran cosa. Muy bien. Ahora... Hacemos el borde inferior. Con suerte, al final del día, podré voltear esto y hacer el otro lado. Mi parche está seco. ¡Yay! Voy a darle a todo un lijado. Rápido y ligero. Y luego, cuando termine, voy a rociarlo todo con esto. Este es el BIN SINCER original. El producto que ya usamos era lino loro. Así que, si vas a imprimar con un aceite, imprima tus manchas con un aceite o brillará. Y eso significa que verás a través de la pintura. Ah... Algunos productos son mejores que otros, pero cuando estás haciendo gabinetes, no tendrás piedad en absoluto. ¿Ok? La macella rosa es... Básicamente... Es como un compuesto de secado rápido prefabricado en lata. Así que, en lugar de mezclar tu propio 45 o algo que puedas usar, es conveniente. No creo que haga un trabajo tan bueno como mezclar tu propio 45, pero... ¿Ok? ¡Listo! Si te acercas demasiado con tu lata, obtendrás gotas. Solo consigue una toalla de papel. Límpialo todo y luego vuelve a aplicarlo. No querrás lijarlo después. Cuando se seque es casi a prueba de balas. Pintura de moldura y gabinetes de C2, como es la manera más fácil de decirlo. Amo esta compañía. Creo que es la mejor pintura del mercado. La dificultad es que no tienen tantas tiendas como algunas de las cadenas más grandes. Lo que sí tienen en los Estados Unidos en este momento es que tienen un servicio de entrega para que puedas tener tu envío a tu casa gratis. Hay condiciones en eso o creo que se basa en el monto de la compra, pero es bastante razonable. Son como dos galones de pintura para tu entrega. Solo voy a mezclar esto. Tengo esta pintura aquí hace semanas, así que tengo que darle a esto una buena mezcla. Solo agitarlo un poco no será suficiente. Así que aquí vamos. Eso mezcla demasiado fácil. En realidad, eso lucirá realmente bien. Siempre he dicho en mi canal que si me gusta un producto y creo en un producto y quiero hacer un patrocinio, entonces lo haré. Así que, por ejemplo, Dewalt, toma el teléfono. Bueno, el punto es, gran producto, tienen un acabado de Poliway aquí, ¿ok? No es una resina, por lo que este producto está disponible en el mercado incluso durante la escasez de la cadena de suministro, lo cual es agradable, me encanta y tienen colores geniales, así que siéntete libre de verlo. Pondremos la información en la descripción del video si quieres comprar este color en particular. Se llama Papa Puerro, pero es pintura, no sopa. ¿Te darás cuenta? Aquí vamos. Configuremos mi máquina rociadora y luego vamos a darle. Muy bien, así que, nuevamente estoy usando el rociador Husky, solo para que quede claro, vienen con dos de estas máquinas en la caja por 150 dólares canadienses, creo que es una gran oferta, es una alimentación por gravedad, alta presión bajo volumen, la perilla de presión de aire está en la parte inferior y aquí está la presión de volumen. Cuando estaba rociando esto antes, no tenía mi volumen lo suficientemente abierto, por lo que salía un poco débil. Una vez que lo arreglé, funcionó de maravilla, así que, hoy, vamos a intentar abrirlo un poco más y mezclar el aire correctamente. Vamos a apuntar a no tener que diluir la pintura, solo crearía un paso adicional. Creo que esta herramienta puede compensar. Déjame probar esto aquí primero, mi zona de pruebas. Ok, creo que lo tengo balanceado ahora, tratemos con algo cerca. ¿Qué pasa? Muy bien, solo quiero repasar el proceso porque, ya sabes, el resto de esto es bastante simple. Vamos a usar una lija suave en esto. Esta puerta en realidad se pintó hace 3 horas. Con el rodillo, no está mal. Para que un producto de aceite ya esté asentado, seco y listo para lijar, eso es un milagro. Muy bien, el proceso es simple. Pinta un lado más un borde inferior, voltealos, pinta los otros lados y luego regresa. Usaremos el rociador para un acabado en una superficie lijada. Ok, solo para asegurarnos de que obtengamos la apariencia que estamos buscando. Y nuevamente voy a lijar entre capas incluso después de esto, solo para deshacerme del polvo y los residuos. Así que comenzaré haciendo la moldura, interior aquí y luego haré la cara. Así que recuerden muchachos, no necesitan pagar precios exorbitantes por el trabajo de restauración. Si quieren hacerlo bien, háganlo ustedes mismos. Hoy estoy moviendo mis enchufes, ¿ok? Voy a actualizar el cableado para que esté a la altura del código. Básicamente lo que tengo que hacer es tomar estos dos enchufes que están en un circuito y están cableados de manera un poco única. Son tres cables y no me gusta eso. En el código de hoy usamos 12-2 y podemos unirlos como parte de una serie. Así que seguiremos adelante y hacer eso. Y vamos a tener que averiguar. Me gustaría tener un enchufe en el medio. Ideal para mi encimera. El código dice que un conector cada cuatro pies de la encimera. Así que queremos buscar algo en el medio aquí. Eso es un poco más conveniente. Solo voy a usar mi buscador de postes para identificar. Ese es un pésimo lugar. Ese es. Ahí está el otro lado. Así que ahí está mi montante. Voy a usar estas cajas de plástico. Y si la monto allí, estará bien. Entonces, lo que quiero hacer primero es rastrear la nueva ubicación. Y vamos a ir a ocho pulgadas de la encimera. Y esa será mi caja. Así que, antes de saber exactamente dónde está... Ahí está mi poste. Justo ahí. ¿Ok? Entonces, ahora sé dónde está mi montante. ¿La esquina dónde irá? Estas cajas son todas cajas interiores. Lo que significa que... Las ubicaciones de los tornillos están dentro del agujero. Para que pueda cortar esto antes. Y luego, colocar la caja. Importante cuando estás cortando. Solo usa la punta. Si hay otros cables por ahí, no quieres correr el riesgo de cortar a través de ellos. Y cuando llegamos a donde está el borde, puedo usar mi bisturí. Aquí vamos. Sí. Toda esta pared tiene espuma. Amo la espuma. Todo el mundo habla de la espuma en aerosol como una especie de cura milagrosa. Pero al final del día, es una verdadera molestia de trabajar cuando estás haciendo modificaciones. Compadezco a los renovadores que van a estar trabajando en casas. 40 años a partir de ahora tratando de hacer modificaciones. Eso va a ser una verdadera frustración para ellos. Tienes que estar bromeando. Bueno, es por eso que hacemos estos videos. Para encontrarnos con problemas. Ese cable azul no puede moverse y no hay suficiente espacio para mi caja. Así que tengo que ir más abajo que esto ahora. Entonces, ¿tendremos que cortar un agujero más grande? ¿Qué solo significa más parches? No es el fin del mundo. Vamos aquí. Y otro cable azul. ¡Ay, ay, ay! ¿Cuántos cables le pegaron a esta pared? No es mi día. Echemos un vistazo. Así que tengo cables que están en el camino. Solo tengo dos pulgadas. Incluso la caja original tiene dos pulgadas y medio de ancho. Si al principio no lo consigues, lo intentas otra vez. Vamos más abajo. Tenemos que meter esta cosa aquí. La razón por la que estoy empezando aquí es porque detrás de este muro está todo abierto. Es un cuarto de máquinas. Y la pared está justo por aquí en algún lugar. Así que estoy yendo a ciegas. También quiero mover este enchufe. Pero al menos puedo ver la estructura. Así que eso va a ser fácil. Esto es solo una locura. No siento ningún cable esta vez. Eso es bueno. Saco un poco más de espuma. Así tenemos un lugar donde podemos hacer esto. Muy bien. Ahora, compré este tipo de caja porque estoy actualizando todo. Pero lo que no puedo hacer... Bueno, puedo usar esta aleta. Voy a tener que tirar un tornillo por el lado aquí. Lo primero que tengo que hacer es tomar mi amoladora. Deshacerme de las pestañas. Modificar la caja. Estas cajas están diseñadas para construcciones nuevas y ya tengo drywall. Ahora, mi caja entrará. Eso es un comienzo. Lo otro que voy a necesitar... Es un agujero... A través de este poste para pasar el cable. Lo que vamos a encontrar aquí es que... Por lo que no puedo ver nada y todo tiene espuma... Voy a tener que limpiar todo esto... ¿Sólo para que pueda tener acceso? ¿Para pasar mi cable? La buena noticia es que sólo se trata de drywall. ¿Vas a necesitar acceso aquí? Obviamente he apagado el interruptor. Siempre es buena idea. Y ahí está el acceso al cuarto de máquinas. ¿Ok? Bien. Tenemos que quitar el enchufe. Esta caja tiene que ser... Removida. O... Parte de la pared terminada. Y en este caso... Va a ser más fácil quitar parte de la pared terminada. Necesito más espacio para trabajar. ¿Vas a necesitar? Vamos a dejar esa caja cuando pongamos el nuevo drywall. Pero vamos a perforar otro agujero para el acceso del cable. Estoy quitando la tapa para mover el segundo enchufe. La misma cosa, pero diferente aquí. ¿Cierto? Uso el buscador de montantes. Tengo mi ubicación. El truco aquí ahora es para montar la caja. A misma altura, desde la encimera. Eso es dos y tres cuartos. Vamos a meter esto por aquí. Vamos a ver si tenemos acceso desde el otro lado. ¡Oh, sí! Sí. ¿Puedo poner una caja allí? Sé que no hay cable allí. Eso es bueno. Bien. Voy a montar esto desde el otro lado. Ese es mi montante. Y a través del orificio. ¿Y esas pestañas llegarán hasta el drywall? Tengo que quitarlas. Simplemente lo empujaremos y lo montaremos. ¿Ok? Entonces, voy a pasar este cable a través de la pared de un enchufe al siguiente. Y quiero tener alrededor de un pie en cada extremo. ¿Ok? Solo dóblalo muy rápido cuando estés midiendo. ¿Sabrás dónde cortar? Ahí vamos. Son solo dos cables. Blanco y negro, pero es un calibre más grueso por lo que lleva más poder. Por eso, puedes poner dos enchufes con él. Vamos a tomar unas ocho pulgadas de este revestimiento. Pasarlo contra el cable de cobre. La razón por la que estoy haciendo esto es para que puedas ver, en estas cajas, esta pieza de metal que se conecta a los tornillos de base. ¿Ok? Así que, cuando estás tomando tu accesorio, que es el metal, y lo atornillas con el tornillo metálico, esto conecta la base al enchufe. ¿Está bien? Así queda tierra. Solo para estar seguro puedes envolver el tornillo de base y luego sacarlo y pasarlo al verde y eso es lo que me gustaría hacer. Bien. Para simplicidad, te mostraré cómo funciona esta caja y puedes conseguir estas que tienen una espuma en la parte posterior. Para insonorización, pero los empujas hacia adentro. Ok. Lo doblas y lo enderezas. Así obtienes una curva y puedes sacarlo a través de la caja. ¿Está bien? Solo aliméntalo hasta que tu revestimiento sea alrededor de media pulgada. En el interior. Toma este cable de tierra alrededor de este tornillo y luego apriétalo. Toma tus cables y los enrollas todos en la caja. Ahora lo que vamos a hacer es meter todo esto a través del agujero. Aquí vamos. Vamos a conseguir esto donde lo queremos. Y voy a dejar esto solo un poco salido porque voy a poner un protector contra salpicaduras también. Y solo vamos a tomar un par de tornillos para pisos y atornillar esa caja directo al poste desde el interior. ¿Necesitas una broca real? Mira esto. Ok. Ahora tenemos uno y dos. Cuando llegue el inspector eléctrico, porque solo voy a llamar para un permiso muy rápido, va a ir así para asegurarse de que los cables de tierra estén conectados al tornillo. Va a querer ver que estos agujeros están perforados por lo menos a una pulgada y media de la superficie de la madera. Si no lo están, hay que poner placas protectoras metálicas en la parte superior. Así que voy a necesitar eso en ambas situaciones. Así que haré la llamada telefónica, haré el arreglo y voy a agarrar esas placas y pegarlas. Y en realidad, querrán ver el cable yendo todo el camino de regreso a la fuente de donde está tu panel. ¿No tienes que conectarte al panel para tu inspección? Solo debes tener la línea de suministro. Voy a traer este cable a esta caja y un nuevo cable desde aquí hasta el final. a el panel eléctrico. Eso es todo lo que quieren. ¿Y puedes pasar la inspección? ¿Puedes seguir con tu acabado? ¿Y si eres como yo? ¿Por qué está pasando algo complicado en mi panel de la iglesia aquí? Entonces llama a un electricista para hacer la conexión. ¿Pero puedo hacer el cableado inicial por mí mismo? ¿Hacer todo este trabajo y llamar para que puedan venir e inspeccionar esto? Simplemente no puedo poner los enchufes hasta que sea inspeccionado. Eso obviamente es mucho más cable de lo que necesito para este trabajo. Solo reduciremos eso a algo más razonable. Y enrollo esto. Ahí vamos. Ahora, mi panel está a unos cuatro pies de ese enchufe y a lo largo de la pared, justo aquí. Así que, todavía tengo unos 20 pies de cable. Lo que voy a hacer es que voy a cortar mi revestimiento aquí. Pego este cable en la caja. Y lo dejo colgando dentro de la habitación. Siempre que un inspector eléctrico pueda ver que tienes suficiente cable para ir al panel. Y está dentro de la habitación donde está el panel. Entonces, puedes pasar tu cableado inicial sabiendo que pueden ir e inspeccionar el resto del cableado y las grapas y todas esas reglas en una fecha posterior antes de que te den la aprobación final. Así que, una vez que meta esto y lo deje colgando en el suelo, habré terminado. Hecho. Bien. Así es como mueves los enchufes cuando estás trabajando en casa. Donde estoy en Ontario, debo llamar a la autoridad de seguridad eléctrica. Y van a abrir un permiso para mí. Doy mi número de tarjeta de crédito. Me cobran 65 dólares o lo que sea por los dos enchufes. Tendré un inspector aquí en los próximos días. Él revisará el cableado inicial y, mientras tanto, puedo tomar fotos de las placas de acero. Y luego, puedo cerrar este muro de inmediato. Continuar con mi día. Colgar mis gabinetes. Poner mi protector contra salpicaduras. Hoy estamos terminando nuestra encimera. Vamos a instalar una encimera de gran formato. Para que puedas instalar piedra nueva encima de tu vieja fórmica. Y darle a tu cocina una renovación realmente impresionante. Lo que estamos hablando aquí es una encimera de 8 pies por 400 dólares. Que te da todos los beneficios de una piedra natural. Porque puedes poner ollas directamente sobre ella. Es porcelana rectificada la que compré. Es un aspecto elegante y moderno. Y es un proyecto de bricolaje. Así que algunos trucos y consejos para que no tengas que excederte con tu material. Pero lo primero que tenemos que hacer es que queremos cortar nuestro fregadero. Porque necesitamos saber el final desde el principio antes de que avancemos. Así que hagamos eso primero. Se ve así. Incluso viene con la plantilla que va a hacer este cartón. Y confirmamos con las instrucciones. Y podemos empezar. Ahora, por lo general, normalmente, puedes ver que hay un agujero. Está en la parte superior del acero inoxidable aquí. Y esto está integrado por lo que quieres cortar tu encimera así. Date mucho espacio porque siempre hay una tuerca como mecanismo de bloqueo en la parte de abajo. No quieres tener nada en el camino. Por lo que tu piedra debería tener este corte agradable y simple. Solo vamos a echar un vistazo a lo que compré aquí. Bueno, este es un fregadero realmente agradable. Fui a comprar un fregadero sencillo de cocina. ¿Por qué esta es una barra simple? No tenía que ser demasiado exigente. Yo estaba interesado en tal vez reutilizar algo viejo, pero... Ok, aquí vamos. Resultó que los 12 lavaplatos que estaban ahí estaban todos vendidos. Ah, este tipo de cosas suceden. Así que fui a la ferretería local y descubrí que solo tenían este fregadero. No sería gran sorpresa que fuera lo más caro que tenían en el mercado. ¡Hurra! Así que lo que tenemos es acero inoxidable de calibre pesado que incluso está pintado atrás. Elimina la condensación. Y va a encajar perfectamente en este agujero. Muy bien. Saquemos nuestra plantilla. Asegúrate de que tiene sentido. ¡Wow! Nos dejan con solo un poquito de espacio aquí, ¿no? Ok. No soy gran fan de eso. Ahora verás aquí que la plantilla es cuadrada, pero el borde es redondeado. Y la idea aquí es que ahí es donde van estos pasadores de bloqueo. Si nunca has instalado un fregadero antes, el soporte entra aquí y se asienta dentro del agujero. Y luego, una vez que lo dejas caer, gira y se bloquea contra la parte inferior. Porque el herraje no va a ir a la esquina en realidad. Voy a hacer trampa con mi plantilla. Voy a trazar en mi encimera. Voy a redondear mis esquinas. Ok. ¿Por qué no quiero tener una encimera que esté tan cerca a la perfección cuando estoy cortando piedra natural? Si corto de más, voy a tener una brecha con la echada en ella y se va a ver desagradable. Así que voy a hacer un poco de trampa y cortar menos encimera. Así que voy a tener más encimera en la esquina de lo que están pidiendo. Sabiendo que, incluso si lo redondeo, no hay nada en el camino. Ok. Esto es solo la experiencia hablando. Ahora sigamos con la ubicación. No hay nada de malo en tener un fregadero muy atrás. Ok. Ahora, mi gabinete tiene mucho grosor. Tiene cuatro pulgadas aquí. Y cinco octavos de aquí. Por lo que el marco en la parte inferior es, en realidad, cuatro y cinco octavos. Esa es la cantidad de madera que tengo aquí debajo. Supongo que la pregunta del millón es si todo eso es necesario. No todo. También quiero tener el fregadero centrado en la puerta. Y luego, cuando instalo mi puerta, puedo centrarla también. Así que son diez. Puedo traducir esa información aquí arriba. Pongamos una línea central en la plantilla. Once y tres octavos. Y si no estás seguro de cómo hacer esto, cuando mides algo, tomas el número completo, partes por la mitad, toma la fracción que es tres octavos, y solo duplicas el denominador. El número de abajo, entonces, ocho va a ser dieciséis. Así se convierte en once y tres dieciséisavos. Eso es todo. Pones una marca central en eso. Alinea esto. Pongamos nuestro fregadero lo más lejos que podamos sin que se vea demasiado feo. Recuerda tenerlo asentado sobre la encimera. Creo que voy a hacer esto. Voy a usar la escuadra de la plantilla y dibujar una línea más larga. Ok. Ahora, puedo mover esa línea centrada con mi escuadra. Puedo alinear esto aquí. Sabiendo que voy recto en todo. No tendré tolerancia aquí. Tengo un frontón. Tengo el marco y tengo eso. ¡Wow! Esto realmente es casi demasiado perfecto para el agujero. Desearía tener opciones. Hubiese conseguido algo un poco más pequeño. Así que tengo veintidós pulgadas y cuarto. Adentro. Sí, lo sabía. Esto es veintidós y cinco octavos. Así que tengo tanto material por debajo que voy a tener que remover. No estoy feliz, pero tengo que cambiar todo mi plan y poner el fregadero en el medio. Al final del día, cualquier cosa que yo trate de hacer para encajar en este espacio que era el diseño original, va a comprometer la estructura del gabinete. ¿Estoy construyendo una encimera de baldosas después de todo? No puedo. No puedo comprometer el gabinete. Necesito poder cargar el peso y no tener cosas en movimiento alrededor. ¿O la lechada se va a agrietar? ¿Se va a soltar de la encimera? ¿Tengo que ir aquí? Entonces, la buena noticia es, mi plan para los gabinetes superiores era obtener algo de una ferretería local que esté en stock, en inventario. Eso no cambia. Y eso es bueno, ¿no? A veces solo tienes que lamer tus heridas y seguir adelante. Así que vamos a ir aquí. Ahora podemos centrar esto. Bien, tenemos veintisiete pulgadas. El centro de veintisiete es trece y medio. Por aquí. ¿Está bien? ¡Sí! Y el centro de esta plantilla es once y tres octavos. Al final del día, tener un fregadero en el medio es más equilibrado. Solo voy a perder un poco de almacenamiento. Pero ese no va a ser el final del mundo. Así que ahora, alineemos esto. Esto también. Dejemos suficiente espacio atrás. ¿Ok? Asegúrate de que todo esté a escuadra. Y vamos a dibujar nuestra plantilla. ¿Ok? ¿Listo? Ahora, solo tenemos que agarrar un taladro, una sierra caladora y acortar todo esto. Vamos a perforar unos agujeros y veremos si podemos limpiar este marco aquí atrás. Es importante fijarse en el ancho de tu broca para no extenderse más allá de donde estás trabajando. Ok, bebé. ¿Eso está justo en la madera allí? ¿Tal vez eso encaje? ¿Vamos a tratar de tener suerte? Aquí hay un gran secreto para cualquiera que esté haciendo este tipo de cosas. Toma un trozo de madera y atorníllalo. Sácalo un poco para que gire fácil. Muévelo fuera de tu camino. Pero cuando llegues al último corte, al menos esto, lo sostendrá en su posición mientras terminas tu corte. ¿Ok? Lo que voy a hacer es que voy a comenzar con mi sierra aquí, fuera del camino. Trabajo hacia atrás. Voy así. Y cuando me estoy acercando al final, puedo llevar el peso. Y también cargar el peso aquí. ¿Ok? Y justo antes de liberarlo, pondré eso allí para que pueda estar bajo control. Hay momentos en que es bueno tener cosas bajo control. Ahora, necesito una caladora. Muy bien. Tiempo para mi sierra. Entonces, aquí estamos. Tengo una cuchilla rota dentro. Es por eso que no funciona. Las cosas suceden. Voy a seguir adelante y usar una combinación de otras dos herramientas diferentes. Supongo que el lado bueno es. Que puedes ver todas las soluciones a los problemas con los que te vas a encontrar. Si vives la misma vida loca que yo. Aquí vamos. Wow, eso en realidad va a funcionar. Ok. Vamos a hacer un lío. Oh, una cosa. Casi nunca uso estas cosas, pero cuando estás jugando con fórmica. Te lo digo ahora mismo. Estas cosas son impredecibles y cortará tu globo ocular bien abierto. No. 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 Ok, y así, y así. Aquí vamos. Lo bueno de esto es que la tabla central aquí tiene un soporte que lleva la carga hasta abajo, pero también recoge la carga que va al soporte todo el camino hasta la parte de atrás. Así que tengo soportes en ambos lados. Muy bien, ahora. Aquí estamos. Ok. Ahora, ¿ves lo importante que es mantener espacio aquí? Una vez que hayamos terminado, vamos a taladrar ese agujero. Y habrá una estructura intacta a la que realmente puedo apretar mi tuerca para mantener mi maneja bien comprimida. Vamos a prestar mucha atención a eso cuando llegue el momento de trabajar con la piedra. Cortar nuestra piedra. Tal vez un poco más cerca de aquí, al otro lado de esta línea aquí. De esa manera es solo un agujero simple. Entonces, paso uno en hacer una encimera de azul a juez. Cortarlo correctamente en línea recta y cuadrado. Esa técnica estaba en realidad en el video anterior porque estábamos preparando el gabinete. Asegúrate de ver eso si no lo has hecho. Ahora que tenemos esto hecho, es tiempo de seguir adelante. Al paso dos. Y ese es preparar la superficie con un ligero lijado. Así es. ¿No conseguí una lijadora Dewalt? Necesitaba una nueva. La última vez que usé la lijadora, estaba en mi mesa chimenea. Y lijé mojado y la maté. Sabía que eso iba a pasar, pero... Compré esta en su lugar. Estaba de compras. Casi elijo mi Dewalt porque me encantan las herramientas Dewalt y dije... Espera un segundo. No estás patrocinado por Dewalt. ¿Por qué no compras la mejor oferta que esté en el estante? Resulta que esta belleza... En realidad era 50 dólares más barata. Sí, lo sé. Y viene con este convertidor aquí. Directo a la aspiradora. Ahora esta próxima parte va a ser un poco ruidosa. Pero... ¿Es porque voy a usar lijadora y aspiradora al mismo tiempo? Ahora no estoy tratando de lijar el acabado. Solo estoy raspando. Estamos usando una imprimación de unión multisuperficie o una imprimación de látex. Solo para que nuestro... Mortero ultraligero que vamos a utilizar aquí tenga algo a lo que adherirse. Que no se vaya a delaminar. Así que esta es solo una función mecánica. Es bueno usarlo. Oh, eso es nuevo. Ok. Aquí vamos. Introduciendo la imprimación de unión multisuperficie. No, estoy vendiendo un producto aquí. En realidad, hay muchas empresas que hacen una versión de esto. MAPE y AC Eco Prime Grip. Lo he usado durante años también. Yo uso esto ahora mismo porque está disponible en Home Depot. Y porque no hay disponibilidad en línea de Eco Prime Grip. Así que... Trata de usar productos que tengas a la mano. Este funciona muy bien. La idea aquí es que este producto es una imprimación adhesiva para dos superficies para que no se delaminen. Para que puedas colocar baldosa sobre láminas de vinilo si está pegado al concreto. Baldosa sobre baldosas. Muchas aplicaciones. En este caso son azulejo sobre fórmica. La razón por la que elijamos es porque una vez que raspas la superficie, la imprimación adhesiva tiene la capacidad de realmente entrar allí y asentarse. Y esto se va a ver muy desordenado y tonto. ¿Y pensarás de que no hay manera de que esto vaya a funcionar? ¿Confía en mí en estas cosas? ¿Es la magia de la química? ¿No tienes que entender cómo funciona? Solo tienes que saber que lo hace. ¿Ok? Y realmente, solo vamos a ponerlo. ¿Por qué? ¿Oh, es tan efectivo? En cualquier superficie. Cualquier corte. No te preocupes por ponerlo en las paredes. No va a dañar nada. ¿Ok? Esto se une tan bien que esa pieza de azulejo que estoy usando en la encimera es en realidad lo suficientemente sólida. Como para añadir fuerza adicional contra la desviación. Antes de que se acabe, voy a agregar un poco aquí. ¿Ok? Aquí vamos. Terminaré esto. Y luego vamos a tener que dejar que esto seque. Va a tomar alrededor de una hora o dos. Muy bien. Básicamente lo que está pasando aquí es, he estado cortando e instalando este remate al ras de los bordes. Estoy haciendo una superposición en la esquina en lugar de cortar 45 grados. Mi mosaico es en realidad no tan grueso como este remate. Así que no está mal hacer una superposición. Y este rinconcito solo va así. ¿Bien? Ahora el resto de esto estará lleno de concreto y voy a pasarle una espátula. Pero esta pequeña superposición no va a importar. Pero va a mantener todo junto por ahora. Así que eso es increíble. Aquí vamos. Ok. Tengo una esquina astillada, así que definitivamente voy a quitar esa. Como puedes ver, el azulejo es realmente grande. Lo que voy a hacer es que voy a poner uno aquí. Ya lo revisé. Donde termina el fregadero y un azulejo es casi del mismo tamaño. Por lo que... Esto es perfecto. Voy a poner uno aquí y luego tengo que decidir cómo voy a hacer el resto. Pero... Solo quiero traducir mis números aquí. Conseguiré mis números porque quiero cortar mi baldosa por adelantado. Y porque este es mi borde guía, en realidad, tengo que traducir el lado equivocado. 24 y 5 octavos. Ok. Vamos a conectar los puntos. Voy a cortar eso y voy a guardar el recorte. Y cortar un trozo que rellene aquí. Debido a esta pequeña pieza en la esquina, permite que mis recortes imiten la imagen de lo que está en la parte superior. Por lo que va a funcionar perfectamente. Lo que quiero hacer es que quiero cortar toda mi piedra primero. Siempre la llamo piedra, en realidad es porcelana. Voy a cortar todo primero y luego voy a acomodarlo. Asegurarme que estoy contento con la forma en que se ve antes de hacer el cemento. Date un poco de tiempo de trabajo, es bueno hacer esto por adelantado. Cuando estás haciendo mosaicos personalizados, tienes que hacer un par de decisiones inteligentes. Una es que mi primer azulejo va debajo de mi borde del fregadero. Así que voy a empezar la siguiente en la misma ubicación. Así que son 30 pulgadas antes de que tenga una línea delechada. Eso será muy bueno para el mantenimiento. Y me dejará con una pieza aquí, pero no me importa. Voy a traducir esa pieza en mi línea delechada. En la cara de esto también. Así será simple. Habrá una línea delechada en algún lugar por aquí y por el frente. Y dos pequeñas aquí. Funciona para mí. Seré feliz con eso. Al menos de esa manera voy a tener una pieza grande de piedra a cada lado del fregadero ayudando a llevar esa carga. Y se transferirá porque es una porcelana muy fuerte. Así que lo que tengo que hacer ahora es conseguirme un par de medidas más antes de irme a cortar. 24 y 3 cuartos. Y luego aquí. Es el mismo. Bien. Así que voy a trazar mi línea. Y por supuesto, la cara del remate necesita una pieza de uno y un octavo. Así que voy a marcar eso aquí también. Todas las líneas de corte irán en la pared posterior. Y luego traeré mi baldosa contra salpicaduras también. Ahora, para todos los que no están seguros. Jeff está loco. Estás usando un azulejo demasiado grande. ¿Cómo diablos vas a cortar baldosas de 30 pulgadas? Es demasiado grande para la sierra mojada. Y te voy a mostrar una técnica con tu amoladora porque no espero que todos salgan. Y gasten mil dólares en una herramienta para cortar este tamaño de baldosa. Trata de cortar una pieza de pulgada y un octavo en la herramienta de corte. Buena suerte. No va a funcionar. Y no queremos tirar nada de esto en la basura. Queremos usar esto. ¿Cierto? Así que tengamos cuidado. Voy a mostrarte mi técnica con mi amoladora. Donde se puede conseguir un corte perfectamente acabado. Y vas a ser muy feliz con eso. Es un aspecto profesional. No es una manera mala de hacer esto. Solo debes tener paciencia. Vamos a cortar un par de piedras en cámara para que puedas tener una idea de lo fácil que es esto. Sé que toma unos minutos, pero ahora tengo cuatro de los ocho cortes que tengo que hacer para toda la encimera. Creo que vale la pena invertir en una amoladora y una cuchilla. Porque esta es una herramienta que puedes usar una y otra vez. En cambio, si compras una herramienta de corte para hacer esto, corres el riesgo de que no se rompa bien. Y necesites volver a la tienda por más baldosas. O vas a necesitar comprar una sierra mojada de dos mil dólares. ¿Cierto? Manténlo simple. Solo toma un minuto extra para hacer el trabajo. ¡Perfecto siempre! Justo sobre encima del fregadero. ¿Ok? Entonces haremos un ajuste aquí para que quede bien y agradable. Todavía escucho zumbidos en la habitación. Solo me estoy tomando el tiempo de acomodar todo. Resulta que este borde aquí es solo un pelito largo justo en la esquina. Así que voy a moler eso de vuelta. Lo maravilloso de esta herramienta es que puedo hacer modificaciones como esa realmente fácil. Solo voy a tomar un pedazo de papel aquí. Vamos a tomar las últimas dos medidas. ¿Cinco? ¿Cinco? Debe ser 24. Ok. Y luego necesito una pieza a través del frente. Y luego este. Y luego una en la parte de atrás. Y quiero ir justo enfrente de donde va el grifo en esta. Dos pulgadas dan un buen apoyo a través de la parte de atrás. Ok. Debe ser la misma dimensión. 22 y cuarto. Zip. Y luego lo mismo en el frente aquí. Así que... Eso es uno y un octavo en el frente. Aquí tenemos un soporte de metal justo ahí. Muy bien. Eso está sentado dentro del borde. Entonces, voy a medir desde el borde. Casi tres y medio. Eso es uno, dos, tres. Y luego cuatro más. Ese es mi lado. Ok. Muy bien. Hagamos esto. Solo vamos a... Poner todo en su lugar. Bien. Y ese es el de aquí. Ahora es el momento de poner algo de mortero. Hoy voy a usar ultraligero. Este es un producto fabuloso porque se seca relativamente rápido. Te da una adherencia realmente superior. En este caso particular, lo que hace es realmente destaca. Así que puedo acostar toda mi piedra y puedo usar un mazo de goma en una baldosa grande como esta. Para simplemente darle toques suaves en las esquinas donde quiero tener todo perfectamente al ras. Podría utilizar clips de nivelación, pero en la prisa de hacer este video no los traje conmigo. Incluso no sé si tengo algunos. No voy a perder mi tiempo. Literalmente tengo tres juntas, por lo que creo que voy a confiar en mi experiencia, pero... ¿Podrías usar algunos sistemas de clips si quisieras? Eso lo tenemos en otro video si quieres ver eso. Aquí está mi secreto para mezclar mortero para que no te ensucies asquerosamente. Ok. Debes asegurarte de poner siempre agua en el balde primero. Lee las instrucciones en la parte de atrás. Te da los niveles de mezcla. Tener una buena cuchilla para mezcla. Añade tu cemento en el agua. Siempre. Si pones el cemento primero y luego mezclas, vas a tener todo tipo de rincones secos y líos. Consigue una mezcladora lenta. Algo de esto de Dewalt funcionará muy bien. Asegura tu cubeta. Ve lento. Si hace picos así, estás listo. Pero esto es ultra ligero. Este producto en particular necesita ser batido hasta que sea más como una crema batida que pones en tu pastel. Eso no es suficiente. Es demasiado seco. Así que vas a agregar un poco más de agua. Ten cuidado. Esto reacciona mucho como mezcla para panqueques. Ahí lo tienes. Siempre te mantendrás agradable y limpio si solo haces media cubeta a la vez. Así que, aquí vamos. Ahora que mi mortero está configurado. Ok. Tienes un poco de rigidez. Paso la paleta. Va a ser la línea que es lo que quieres ver. Ok. Así que vamos a poner un poco de cemento en el mostrador. Vamos a pasar nuestra paleta. Vamos a poner en el posterior de las baldosas mientras trabajamos. Vamos a conseguir un vínculo increíble y vamos a hacer que este lugar se vea espectacular. En unos 15 minutos. Ok. ¿Quieres mantener el material allí? Colócalo en tu borde. Presiónalo hacia abajo y luego rastríllalo. Muy bien. Haré esto una y otra y otra y otra vez. Siempre es más fácil. Poner la cantidad correcta de mortero allí, sabiendo que las crestas colapsarán. Para que termine, viene al ras. Ok. Si pones demasiado, entonces vas a estar en guerra tratando de forzar ese mortero mientras golpeas con un mazo de goma. Aumenta la probabilidad de que rompas la baldosa. Entonces, lo que vamos a hacer es usar esta paleta primero. Es de un cuarto por tres octavos por un cuarto, que básicamente significa un cuarto de ancho, tres octavos de profundidad y un cuarto de ancho. Y yo solo voy a tratar de dejar suficiente mortero allí. Y arrastrar en ese ángulo consistentemente. Para que cada cresta sea casi igual. Y porque estoy usando esta transición en la parte superior de la encimera, automáticamente va a ser más alto en todo el perímetro. Y eso está bien porque es fácil de aplastar en el perímetro, porque puede salir y subir a través de mi línea de lechada. Está bien. Así que esto en realidad no es un problema. Esto es algo bueno. Muy bien. Ahora, la baldosa de formato grande. ¿Quieres peinar todo el mortero en una sola dirección? ¿La industria tiene un término para ello? ¿Adivina cuál es? ¿Te va a volar la cabeza? ¿Es paleta direccional? Lo sé. Siempre y cuando uses palabras elegantes como esa, cuando le dices a la gente lo que hiciste, pensarán que eres un genio y sabes qué estás haciendo. Si todo lo que tienes que hacer en este mundo es decir que usaste paleta direccional y backbother en la baldosa, y, um, todos pensarán que eres un experto. Aquí vamos. Quiero decir, funciona para todos en la televisión. Es hora de poner mantequilla en mi tostada. Es gracioso que todos los shows digan backbother, pero nadie te muestra cómo hacerlo. El secreto aquí realmente es rellenar la textura de la baldosa en la parte posterior con una fina capa de mortero para que cuando colapses las crestas, tenga algo a lo que unirse. Lo que vamos a hacer es configurarlo y olvidarlo. ¡Bum! Ahora mismo mi baldosa está un poco elevada. Lo que voy a hacer es darle suficiente amor para que quede al ras con mi parte superior de metal. ¡Perfecto! Ahora, este es el momento perfecto para limpiarlo todo. Asegúrate de no tener nada de mortero aquí, líneas de lápiz o lo que sea que tengas. Aquí viene tu primer truco cuando estás embaldosando. Tomas tu lápiz de carpintero y afilas el borde bien delgado y plano del tamaño de tu línea de lechada y puedes deshacerte de todo el cemento extra que de otro modo estaría en tu espacio de lechada. ¿Ok? Y luego cuando hayas terminado con tu trabajo de baldosa no hay lechada para cincelar. ¡Pan comido! Voy a hacer toda la parte superior y luego colocaré el fregadero de inmediato. ¿Cómo puedes ver? Muchos fregaderos cuando son de montaje en la superficie tienen soportes como estos. Esto tiene que estar en el interior del corte de la fórmica para que puedas poner el mecanismo de bloqueo. Estoy configurando un pedazo de baldosa a cada lado de donde se monta el grifo con un gran pedazo de cemento. ¿Ok? Y cuando coloque el fregadero voy a dejar que eso se nivele. ¿Ok? Lo mismo con la parte de atrás. Esta es la pieza que va a lo largo de la parte posterior de este mostrador. Voy a... solo aplanar un poco. Voy a ir excesivo aquí. ¿Ok? Es más fácil para mí arreglar esto o cuando deje caer el fregadero. Voy a... tratar de hacer un poco de paleta direccional pero puedes ver lo difícil que esto va a estar. ¿Cierto? Entonces... ¿Vas a tener un tiempo infernal tratando de hacer un buen trabajo aquí? A veces... Lo que recomendaría... es pasar la paleta direccional en la parte trasera de tu baldosa y una capa ligera en la encimera. En cambio... hago una combinación de ambos. Realmente no importa. Siempre y cuando tengas la altura correcta. Así que vamos a poner el siguiente par de piezas. La baldosa grande y el fregadero. Darle a todo un pequeño movimiento. Y asegurarte de que esté en el punto correcto y luego estaremos bien. ¡Very nice! Lo que vamos a hacer aquí es una técnica. Voy a deslizar la paleta hacia abajo y lentamente dejar una cresta de cemento detrás. Y este es el punto en el video donde todo el mundo es como... Me pregunto por qué está usando ultraligero. Y es por esto. Ultraligero carga 40 libras por pie cuadrado en un techo. Y en este escenario... Si lo pones bien y grueso como este, lo puedes empotrar en el agujero y luego presionar y exprimir el cemento extra. Justo hasta que quede al ras. Y no necesitas agregar ninguna cinta o cualquier otra cosa para configurar esto. Solo déjalo al ras. Usa tu lápiz para limpiar tu línea de lechada. No habrá problema mañana cuando vengamos a enlechar. Ahí está. ¡Listo! Solo voy a pegar las siguientes piezas. En el video de hoy estaremos instalando nuevos gabinetes de cocina para la parte superior. La razón por la cual tengo el lavaplatos instalado en este momento es porque necesito esto. Para instalar los gabinetes, tengo una línea que atraviesa el medio del grifo, el medio del desagüe. Así sé que estoy a escuadra con la pared y eso me dará una línea media. Si estás instalando la parte superior de los gabinetes de la cocina, generalmente estás añadiendo algo que no existe o una cocina nueva. La parte superior va primero. ¿Ok? En cada diseño de cocina se pondrá la parte superior y luego los gabinetes inferiores porque es complicado pararse contra la pared así todo el día. Te matará la espalda. Así que coloca primero lo de arriba. Lo que debo hacer en esta situación es que debo trabajar en la línea central y luego construir de derecha a izquierda. No quiero adivinar dónde comienza mi línea. ¿Ok? Esto es mucho más fácil de hacer. Así que ahora puedo tomar este gabinete, por ejemplo. Ahí ya tengo una línea central. Me hace la vida más fácil, ¿cierto? Entonces, ahí está el centro, ahí el centro. Ahora lo que debo hacer es solo un par de medidas. Quiero buscar y marcar la altura, medir la profundidad real del gabinete y voy a instalar un trozo de madera acá en el que puedo poner esto mientras lo atornillo en su lugar. Así de simple. Me encanta el nivel láser. Primero que todo, este gabinete es realmente de 18. Es de 18 por 30. ¿Ok? ¿Bien? También tenemos de 24 por 30. ¿Ok? Cuando compras un gabinete que dice 18 por 30, significa 30. No es como con las baldosas. Los números son verdaderos. Así que, exactamente 30. Mis otros gabinetes son 24 por 30. Así que lo que quiero hacer aquí es solo encontrar mi línea de 18 pulgadas. Y esto es gracioso porque de verdad dibujé eso antes de que entrara el mesón. Y mi línea de 18 pulgadas es bastante consistente allí. ¿Bien? Y luego quiero verificar dos veces el 30. Y es un cuarto de pulgada. Más alto que esto. ¿Ok? Y luego voy a marcar 18 hacia abajo. Ahí es donde el gabinete va a quedar. Esa es la base. Muy bien. ¡Bum! Y no es casi a nivel. Cuando estás poniendo gabinetes, ¿los quieres absolutamente nivelados? Bien. Aquí vamos. Ahí están mis lugares. Hay dos procesos diferentes para instalar gabinetes. En uno de ellos, identificas los postes y atornillas el gabinete en este montante. Y el otro es colgar el siguiente gabinete de uno existente. Luego agregan tornillos a eso más tarde. En esta situación, vamos a atornillar directamente en el poste justo desde el inicio y voy a poner esta marca encima de la madera. ¿Y si no sabes cómo usar un buscador de postes? ¿Ah? Tampoco es que sea perfecto, así que ten cuidado. ¡Wow! ¿Qué sucedió aquí? Acá está otra vez. Intentemos ver si tenemos suerte. ¡Allí está! Ok, eso es un poste. Bueno, ¿debería haber otro por aquí? ¿Sí? Lo deslizas y pitará. Marca el medio de esos lugares. ¿Bien? No es una ciencia perfecta, pero por 18 dólares. ¿Cierto? Es un trato genial. Esta es mi línea para la parte superior, así que miraré y encontraré ese lugar exactamente y los atornillaré. Ahora, estoy usando un tornillo de 3 pulgadas. ¡Oh! ¡Ah! ¡Vamos! Lo que significa que tengo material de pulgada y media más drywall de media pulgada. Son dos pulgadas. El código eléctrico requiere que haya una placa a menos de que el cable esté a más de una pulgada y media de la superficie. Así que tengo tres pulgadas y media de espacio libre aquí. No estoy preocupado por el tornillo. Lo estoy haciendo a ciegas, pero en esta situación estoy bastante seguro de que no vamos a toparnos atornillando la electricidad. No es un mundo perfecto y si estás nervioso por eso, puedes cortar el drywall, mirar y reinstalar, ¿ok? Y así estar más seguro. Bien, ahora, no necesitamos tener puertas instaladas para colgar un gabinete. Agrega una buena cantidad de peso adicional a la caja solo para que entiendas el funcionamiento de esta. Esta es una caja de superficie sólida, lo que significa que toda la parte de atrás aquí va a tener al menos de tres octavos o probablemente media pulgada de respaldo sólido. En muchos casos, lo que encontrarás será un tablero duro de un octavo y verás un uno por tres y otro igual en la parte posterior, de manera tal que siempre vas a poner un tornillo dentro de las primeras dos pulgadas en la parte superior o las dos pulgadas abajo. ¿Bien? Así que no importa qué tipo de gabinete consigas, todo sigue en el mismo principio. ¿Ok? Me gusta eso, así que antes voy a taladrar la parte superior con los tornillos y quedar listo para colgar esto. Estoy muy comprometido con esto. Ok, haremos lo mismo con el otro. Ahora, no estoy perforando del todo, solo estoy poniendo los tornillos en su lugar. Aquí viene la magia. Vamos a levantar esto. Vamos a colocar esto en el medio y aquí. Vamos a asegurarnos de que la línea otra vez esté justo en el medio. Conectando estos dos puntos, lo deslizamos en su posición y luego puedes verificar visualmente si los tornillos están en el lugar correcto y lo están. Sugiero que pongas primero el tornillo superior porque eso evitará que se caiga. Si no estás seguro de cuál es el sonido de cuando se clava un tornillo en la madera, pues es esto. Mucha resistencia. En la etapa de acabado les mostraré que venden de esas pequeñas tapas blancas en las ferreterías y vienen en bandejas pequeñas de plástico y de verdad están diseñadas para que se puedan pegar sobre los tornillos y son blancas para que no los puedas ver después. Vas a querer instalarlos bien y al ras. Aquí vamos. Luego abajo y la razón por la que ponemos cuatro tornillos es porque resisten unas 80 libras de fuerza cada uno. Son 360 libras en este gabinete. Eso es mucho. Asegúrate de no resbalar en el tornillo como lo hice por allá como un idiota. Presiona el taladro con ambas manos cuando estés apretando el gatillo. Muy bien. Ahora no te preocupes por estas puertas son ajustables. ¿Ok? Estamos trabajando con la caja no en las puertas. Llegaremos a eso en un minuto. Perfecto. Bien. El siguiente gabinete. Aquí vamos. 24 por 30. Un par de consideraciones. Uno. ¿Querrás quitarle la puerta a este? Es un gabinete muy pesado y hay estantes que vienen con él. Bien. Así que vamos a desatornillar un poco. Solo un poco. Justo aquí. Para que podamos quitar la puerta. Bien. Cada pieza es diferente en este mundo. Acá vamos. Esto viene con pequeños cerrajes para los estantes. No vayas a tirarlo a la basura. Siempre revisa primero y viene con esto. Estas cosas son pequeñas. Soportes deslizantes para estantes. Esto es solo para el envío. Para evitar que todo se deslice. Esto es basura. ¿Ok? Toma los estantes y déjalos a un lado. También tenemos stickers. Quita eso de inmediato. Bien. Ahora, tenemos bisagras acá. Cuando estés haciendo una cocina o tu diseño o estés ordenando tus gabinetes, piensa siempre en la función del gabinete porque las cocinas tienen lugares como regiones, tienen lavaplatos y si vas a estar trabajando allí, lavando y poniendo platos a lo lejos, querrás que la puerta se abra. si estás parado aquí y no vas a querer que la puerta abra hacia ti. Bien. Entonces, considera cómo funciona esto, lo que pasará en ese gabinete, cómo funciona en el espacio. Si esto fuera un mostrador más grande, uno de preparación y esta fuese la única parte superior, podrías voltear hacia el otro lado para poder abrirlo y tener todo lo necesario. ¿De acuerdo? Solo tenlo en cuenta. Los gabinetes que conseguí en un Home Depot son prefabricados, pre-todo. Sí, no es necesario que los construyas, pero sí debes considerar cómo van a funcionar y asegurarte de instalarlos en la dirección correcta. Son completamente reversibles al igual que las puertas, ¿ok? Por lo que no tienen un solo sentido, eso los hace útiles. Si consigues gabinetes de cocina personalizados, en muchos casos estarán etiquetados como lado izquierdo y derecho, así que ten mucho cuidado y asegúrate de que están instalando los gabinetes como lo has pedido, que coincidan perfectamente, mira el diagrama y consulta cómo se supone que debe abrirse la puerta, toda esa información cuando estés instalando, para que no te metas en problemas por el camino. Esta es mi arma secreta. Estoy instalando el gabinete de esta manera y necesito un trozo de contrachapado y lo quiero justo en el medio. Voy a ponerle un tornillo para pisos que tiene una rosca muy gruesa a través de esa madera y justo a través del medio del vertical. Bien, está en el medio del gabinete, en el medio de la madera, hacia abajo y lo mantengo quieto y no flojo, lo querrás bien apretado. ¿Ok? ¡Bum! Y aquí por qué. Ahora puedes tomar este gabinete, levantarlo en el aire y contra la pared, deslizarlo y luego dejar que repose allí mientras lo trabajas y solo necesitarás ahora una mano. Esa es una manera excelente de trabajar. Ahora, dejaré esto a un lado por un segundo porque todavía intento saber dónde están los postes, medir y poner al menos un tornillo en esa caja con anticipación. ¿Ok? Así que antes de avanzar, voy a quitar esta puerta, utilizaré un par de prensas para sujetar todo esto. Hay muchas formas de despellejar el gato, ¿cierto? No creo que alguno de ustedes tenga la necesidad de desollar gatos. ¡Genial! Vamos, pequeña. Sí, siento mucho si eso ofende, pero es una expresión muy vieja. Ni sé de dónde viene, solo la he he escuchado de personas mayores. Hablemos de los tornillos para sujetar los gabinetes porque en esta situación vamos a usar la parte superior para ayudar a llevar el peso. Vamos a usar prensas para alinear los bordes y funcionan muy bien porque los mantiene comprimidos mientras están colocando tornillos y luego tenemos algunos tornillos diferentes aquí para mirar. Este mide una pulgada y un cuarto y tiene esa cabeza biselada. Entonces, si llevo esto en dos piezas de cinco octavos, estoy exactamente a la misma profundidad del gabinete. Cinco octavos más cinco octavos son diez octavos. Eso es uno y dos octavos. Uno y un cuarto, igual que el tornillo. Si atornillo demasiado se asoma por el otro lado, eso es peligroso. Este es muy similar. Es como de uno y un octavo. Así que mientras me quede al ras, iré justo allí y eso funciona bien. ¿Ok? La otra opción, puedes ir con una pulgada. Ahora, si haces eso, solo tienes tres octavos o lo puedes llevar un poco más al fondo. ¿Bien? Esa sería otra opción. Aún los hay con la cabeza cuadrada y hacen pequeñas tapas de plástico para eso. Aquí está la mejor opción, uno y un octavo con este buen tope. Este tornillo en particular no puede pasar la superficie por la forma de su cabeza. ¿Ok? Hay una cabeza fornida en él y no va más allá. Así que cuando termines de atornillar eso, debes tener cuidado porque de verdad puedes continuar con ese tornillo dando vueltas y arrancará todo el interior y perderás la unión. Por lo que debes ser muy sensible para que lo lleves suavemente y luego lo alejes. Muy bien, aquí vamos. Arriba, por encima, y bajamos. ¿Está bien? Y luego, este también. ¿Ok? Ahora que eso está sujeto no se irá a cualquier parte. Mi preocupación es asegurarme de que estas superficies estén al ras entre sí. Así que, me encanta lo que está pasando aquí y estoy listo para ponerle un tornillo ya mismo. Es bueno recordar que estos pines van en los agujeros para sujetar los estantes, reposan encima de esto. Por ello, la ubicación perfecta para un tornillo es justo debajo del orificio y intenta entrar en la mitad, justo detrás del orificio y sobre, por encima del nivel de tus ojos para que nunca puedas ver el tornillo. Si está debajo del nivel de los ojos ve por debajo del estante y si está por encima ve por encima del estante. Bien. Y no, verás los tornillos. Ahora voy a atornillar este de aquí. Un par de pulgadas hacia atrás. Listo. Eso es todo. Hasta que esté al ras. Aquí vamos. Usaré un tipo de tornillo diferente aquí. Solo iré con el de una pulgada. Muy bien. De nuevo. Ah... Vas a conseguir una pequeña tapa blanca para esto. Y querrás estar un poco cerca del frente. Ok. Eso es lo que quiero. Que esté bien y al ras. ¿Viste cómo trató de abrirse mientras lo estaba atornillando? Eso sucede. Vamos a tomar esto. Sacamos otra vez el nivel láser y vamos a encontrar el otro póster. Ese es poste. Pongo eso en el medio de la línea. Bien. Ahora sé dónde irá mi juego de tornillos. Voy a tener este justo encima del estante aquí para que no puedas verlo en ese estante superior en su lugar. Antes de continuar, querrás asegurarte de que la caja está a escuadra. Recuerda que está puesta sobre un trozo de madera y está atornillada a ese gabinete. Pero mira lo que sucede. ¿Por qué no está a escuadra, Jeff? Todo lo demás está al ras y a escuadra. Estos gabinetes no tienen mucha fuerza individual. Bien. Este es exactamente 18 hacia la encimera. Este es 17 y tres cuartos. Ok. Este es un cuarto de pulgada abajo. Ahora mira lo que sucede aquí. Un poco de presión hacia arriba porque en realidad puedo hacer esta marca. Ahí es donde está el gabinete en este momento. Solo le doy un empujoncito. ¿Ves cómo se tuerce? Ok. Eso es lo que quiero. Quiero levantar, empujar y luego atornillar. Ok. Antes de meterlo hasta el fondo, chequea dos veces. Mmm. Lo cual no es suficiente. Es bueno saberlo. Bien. Dios. Aquí vamos. Uf. Ahí lo tienes. Ah. Eso fue trabajar. Ah. Si vas a hacer esto para ganarte la vida, venden unos palos en miniatura que son como unos gatos hidráulicos. Puedes prensar y apretarlos un par de veces y se levanta. Es muy útil. Pero a mí me gusta el dolor. Ahora necesito poner un par de tornillos más. Bloquea la cinta. Mira eso. Justo ahí una pulgada y media. Tira eso en la esquina trasera. Ve al revés. Pulgada y media. ¿Ves las líneas justo en el medio de mi taladro? Así es como sabes que está bien y a escuadrar. Ok. Bien, bien, bien. Lo único que queda por revisar ahora es 16 al centro. Tengo otro poste aquí. Tenemos una opción porque ahora tiene 160 libras de torque que está conectado a esto y está transfiriendo carga. ¿Sabes que para la mayoría de las personas eso es suficiente? Pero recuerda que los gabinetes grandes como este en muchos casos contienen platos y si pones 10 platos y un montón de tazones te sorprenderás de lo mucho que pesa eso. No empujes tus sujetadores al límite. Bien, busquemos ese otro poste. Ya sabemos que está justo al lado de este eléctrico porque acabamos de terminar de cablear esto. Así que voy a poner esto allá y pondré otro par de tornillos. Muy bien. Lo pondré justo encima del último estante para que desaparezca. luego lo mismo lo sacas bloqueas la cinta métrica mides la línea serán 5,5 ya estamos instalados ahora quitamos las prensas ya podemos poner las puertas y voy a saltar y hacer el siguiente gabinete luego regresaré y les mostraré cómo nivelar todas las puertas porque esa es la clave. Quiero lidiar con estos pequeños problemas de parches la forma en que abordas un parche depende de cómo lo vayas a terminar si es solo una pared abierta puedes hacer uno de estos parches este es el parche California pones estuco en los cuatro lados y luego tomas un pedazo de drywall y lo cortas para que sea más grande que el agujero bien básicamente marcas a ojo el tamaño del agujero y lo vamos a cortar en el drywall ok en ambas direcciones y luego vamos a despegar el drywall de la cara del papel cuanto más afilado sea el bisturi que uses en esto más limpio será el corte bien ahora voy a tomar un poco de estuco aquí y lo vamos a tirar por los cuatro lados donde hará contacto con el drywall existente y lo pones en el lugar lo presionamos al ras con la pared existente y luego solo trabajamos el estuco hacia las esquinas y si no tienes suficiente puedes agregar detrás y simplemente cerrarlo ok eso es lo que llamamos un parche california y la razón por la que nos gusta esto es porque el papel que está en la cara del drywall es más delgado que el papel que viene en los rollos en general solo toma una capa de acabado en este trabajo una vez hecho eso solo agregas una capa ligera alrededor y luego puedes esperar hasta mañana o un par de horas y puedes ponerle un ventilador y luego poner la última capa fina y estará listo muy bien hermoso el próximo tipo de parche si tienes un chazo estas cosas son un dolor en el trasero puedes empujarlas hasta el final o puedes agarrar un martillo y arrancarlas o solo puedes ir así con la espátula y cortar la cabeza con el talón siempre compra una espátula con un talón de metal haz una bolladura con otros agujeros haces lo mismo y es más fácil para llenar el agujero que crear un bulto mientras reparas algo bien mira eso los agujeros están llenos es posible que debas hacer dos capas porque ese material se encoge cuando se seca el tercer parche es posible que nunca lo hayas visto este es mi parche favorito toma un trozo de cinta de drywall y la pones cuando vayas a parchar un agujero nunca he mostrado este truco en mis videos antes llevas la cinta de drywall que usarás para parchar el agujero y simplemente cortas la pared alrededor de la cinta y puedes dejar un poco de espacio adicional si quieres la idea es que retires el papel y luego cuando se asiente será la misma superficie y así no crearás una joroba una de las dificultades para hacer gabinetes de cocina especialmente si es un tramo largo como una pared de 10 pies o alrededor de la ventana de la cocina es el hecho de que las estructuras de madera tienden a ser así ok no te culpes incluso si intentas hacer que las paredes sean perfectas la madera solo hace cosas raras así que aquí estoy con este gabinete atornillado a la pared este está apretado a la pared pero mis gabinetes no se alinean y no es porque estén mal fabricados es porque obviamente tengo un poste aquí que está causando una joroba así que la forma en que arreglamos esto es que dejamos las prensas literalmente debo quitar este tornillo y vamos a ir al mismo lugar pero lo que esto hace es que me da la capacidad ok afloja eso para tirar este gabinete inferior hacia adelante así que lo alzaré con mi herramienta bien ¿ves eso? ahora tengo la capacidad de empujarlo hacia atrás ok ahora yo voy a poner dos tornillos en esto antes de que se vuelva a hundir otra vez y ese es el proceso por el que se pasa una y otra vez por eso es bueno tener esos cuatro tornillos en cada gabinete para que tengas la capacidad de reducir la tensión y girar un poco las cosas este es el ingrediente secreto de hacer gabinetes asegurándote de que todo sea al ras y en el frente o tendrás un tiempo infernal tratando de hacer que todas las puertas se vean bien ok ahora vamos a continuar como de costumbre voy a quitar esto y luego a poner este tornillo hasta el fondo ok sin apretarlo demasiado no quiero romper esta junta hermosa perfecto vamos con las puertas para los gabinetes inferiores básicamente está pintado creo que esto necesitaría una capa más pero lo instalaré hoy y estamos tratando el tema correcto simplemente lo quitaré de la bisagra y pondré la última capa más tarde pero lo que quería hacer era mostrarles esto este es un tipo especial de bisagra está diseñada para envolver el marco bien así que va en la puerta de esta manera y la puerta abrirá bien pan comido lo que vamos a hacer es encontrar un lugar muy consistente en las puertas para poner las bisagras y esa será esta línea que se cruza con la bisagra y voy a hacer una pequeña marca rápida en el medio de estos tres agujeros ok arriba y abajo aquí vamos ahora vamos a tomar el taladro y perforar previamente los agujeros algo realmente pequeño sí asegúrate de que siempre puedas colocar el tornillo detrás de la broca y revisar que aún puedas ver la rosca esta en realidad podría ser muy gruesa vamos por uno dieciseisavo que por poco no existe mira que pequeña es para un taladrito ok aquí vamos solo estamos haciendo esto para asegurarnos que el tornillo vaya al medio del orificio ese es el objetivo aquí un lugar para que el tornillo comience esta es la razón por la cual la perforación previa es tan importante no tengo 13 dedos para hacer esto bien no aprietes demasiado el tornillo solo sacarás el núcleo del material de la puerta una vez esté ajustado es todo así se hace lo que pasa con este tipo de bisagra es que no hay mucha flexibilidad no tienes la capacidad como te mostraremos en un minuto cuando vayamos a ajustar estas puertas que no tienen diferentes configuraciones de tornillos moviendo las cosas en el sentido de las agujas del reloj dentro y fuera solo podrás ponerlo en el marco y eso es todo por eso el marco debe estar muy bien y al ras muy bien ahora solo un truco tengo suerte porque un 2x4 es exactamente el espacio que necesito puedo ponerlo allí y luego lo mismo puedo comenzar con perforación previa la única flexibilidad que tengo con este sistema es que puedo poner el tornillo en el medio de la ranura porque este es un canal de altura ajustable ahora voy por el medio de los tornillos porque estoy instalando tres puertas a lo largo y sobre concreto las pongo en la parte superior a la misma distancia y uso las de 2x4 podría encontrar algo que es como wow esto se ve feo debo hacer un ajuste porque el piso podría estar hundido así que estoy dejando un poco de espacio aquí para el ajuste ok bien vamos a quitar esto de acá boom tenemos una puerta bien una cosa más el kit de herrajes para las puertas viene con tornillos y esas pequeñas piezas de fieltro tienen adhesivo y van en las esquinas donde hacen contacto con la madera ok vamos a dejarlas a un lado porque creo que voy a rociar esta puerta una vez más y b son pequeños y baratos aunque hay otros de mejor calidad que puedes buscar en la ferretería un poco más gruesos mira la diferencia aquí voy a ir con algo más grueso no creo que termine usando estos cuando estés ajustando las puertas vas a querer mirar algunas cosas principales uno es que la puerta esté a escuadra con la caja bien hemos hecho todo lo posible aquí para asegurarnos que las cajas estén niveladas y aplomadas así que si la puerta está a escuadra con la caja superior e inferior en ambos lados asegúrate de que no sobresalga de un lado o del otro ok esta puerta es realmente perfecta excepto por esto cuando la abro está muy apretada en la parte superior y muy suelta en la inferior bien así que en esta situación voy a aflojar este tornillo solo un poco y veré como hay espacio para eso voy a deshacerme de eso no tan apretado ojo muy bien aquí vamos la parte inferior está rara la puerta aún tiene movimiento queremos asegurarnos de que se cierre completamente ahora la parte inferior se está cerrando antes que la superior ahí ahora ambos están cerrando juntos aquí tengo un bonito octavo y la puerta está colgando más allá del gabinete puedes ver que este espacio aquí se está ampliando lo que significa que esta puerta necesita ir así así que echemos un vistazo para solucionar aquí tenemos estos tornillos de ajuste y tienes que ir en reversa con estos para sacar el tornillo que trae la bisagra de vuelta y eso cuadrará las cosas ok igual con esta la misma cosa en el otro lado bien ahora esta es una buena brecha aquí y esta no es tan buena probablemente lo ajuste demasiado quiero que sean consistentes aquí y quiero brechas consistentes esta es la parte superior que sobresale demasiado vamos a hacer un ajuste ahí lo tienes lo único que puedo hacer ahora es asegurarme de que estos tres espacios sean consistentes lo que significa que esta puerta y esta deben ir de esta manera porque el espacio es demasiado o esta puerta hacia aquí puedes hacer cualquiera de las dos es más fácil mover una puerta que dos bien aquí vamos ahora para hacer un trabajo realmente preciso no uses el taladro usa un destornillador tengo mucha experiencia con estas cosas y puedo ves es control táctil y si no tienes mucha experiencia con las herramientas toma un destornillador normal y vas con un cuarto de vuelta puedes ir echando un vistazo eso ayudará mucho ahora estamos en el punto para poner las manijas y si son baratas compre pomos en lugar de manijas de dos tornillos y te diré por qué a esa mitad de precio b es la mitad de tiempo de instalación c no necesitas una plantilla costosa para poder ponerlas cierto todo lo que tienes que hacer es ir así y medir desde este punto que es la esquina interior de la puerta hasta la esquina exterior bien y para hacerlo más fácil puedes comenzar con un número entero como dos así que tengo tres pulgadas más y cuarto lo que significa que la mitad de tres y cuarto es una y media más un octavo lo que lo convierte en uno con cinco octavos así que lo que haré es mantener esa cinta métrica allí y voy a ir uno media cinco octavos y ahí va el agujero esa es una forma de hacerlo o si no te gusta la ubicación también puede ir en el medio de la puerta en el medio y en el medio aquí yo soy fanático de esto siempre encontré esto agradable divide la diferencia del ancho de ese marco de moldura en ambas áreas de tal modo que solo midiendo de una esquina a la otra y yendo al medio con la cinta consigues en el centro de ambas líneas ok el paquete viene con un tornillo este es bueno para una sola puerta y si estás haciendo cajones tendrás que ir a la tienda a comprar tornillos más largos ya dimos esa información hicimos un vídeo en mi armario y en mi serie de la casa toda la información sobre cómo poner un herraje en esas situaciones personalizadas está en ese vídeo y pondré un enlace en la descripción del vídeo por si necesitas revisarlo y luego estamos buscando un agujero que sea más ancho que el tornillo bien así que vamos por aquí perfecto tres dieciséis avos bien doble chequeo es una pulgada y un cuarto de pulgada más otro cuarto va a golpear cualquier cosa la respuesta es no una vez tengas todo nivelado y a escuadra entonces podrás hacer agujeros no antes ok podrás encontrarte como yo en una casa antigua y rara donde las paredes no son iguales y simplemente no puedes nivelar los gabinetes a la perfección por lo tanto debes hacer que se vean perfectos así no estén nivelados en esas situaciones es posible que necesites un nivel láser o podrías solo poner una línea para todos los gabinetes con un láser y en un palo como yo no te preocupes si todos están en el mismo lugar de la puerta del gabinete cuando los estés poniendo déjame mostrarte si todos mis gabinetes están desalineados ok pero todas las perillas están niveladas las perillas gritan y si están así en toda la cocina incluso si están en la posición perfecta se verán estúpidas así que debes decidir en esto si mi cocina está instalada nivelada y aplomada como para poder poner el tornillo en el mismo lugar o debo asegurarme de poner mi línea láser y poner todas las perillas en el mismo lugar no es una cuestión fácil de decidir por supuesto el tornillo viene desde la parte posterior y lo mismo comienza esto al revés y cuando escuches el clic avanzas y lo conduces bien recuerda que el metal aquí es mucho más fuerte que el metal aquí por lo que si estás enroscando mal el taladro es tan poderoso que lo forzará allí y luego romperá el tornillo estarías atascado con un tornillo dentro de la manija y es inútil así que siempre retrocedo hasta que se escuche ese clic bien lo haremos de nuevo y luego avanzas ahora sabes que no está mal enroscado en el video de hoy estoy colocando un protector contra salpicaduras nuevo con nada más que un par de cortadores de azulejos así es este video está dedicado a todos los que no tienen mucha herramienta o mucha experiencia este es un proyecto de bricolaje simple dos cosas una fui a Home Depot de ayer y compré todas las cosas todo está disponible solo vi a la tienda número dos poner un protector contra salpicaduras es un proyecto que puedes hacer y he visto muchos videos en línea últimamente donde la gente está cometiendo errores importantes sin saberlo lo primero que queremos hacer antes de comenzar tengo un par de marcas en mi pared de cuando instalé mis gabinetes en el otro video todo esto es parte de una serie de la remodelación de la cocina de la iglesia voy a pintar todo eso muy bien para asegurarme de que esas manchas no se vean son como seis videos de la remodelación de nuestra cocina reutilizamos los gabinetes pusimos la encimera de azulejos colgamos gabinetes pintamos los gabinetes viejos hicimos algo de la electricidad alrededor ahora te mostraré cómo instalar tu protector contra salpicaduras solo unos pocos pasos fáciles cualquiera puede hacerlo si tienes un bisturí y vas a la tienda y compras un par de pinzas para azulejos así se llaman cortan y algún tipo de tijera son muy grandes pero harán el trabajo estoy haciendo tres trabajos diferentes al mismo tiempo en este momento así que nunca puedo encontrar mis herramientas solo uso lo que está disponible aquí tienes así es como se ve una hoja de azulejo hoy en día ok tienes que elegir tu azulejo obtendrás algo como esto tiene un respaldo de malla es adhesivo está bien y básicamente puedes pegar azulejos como este en la pared y la razón por la que me encanta este tipo de proyectos es porque cuando llegas a tus enchufes básicamente puedes alinear esto puedes medir tu espacio cortar el respaldo ok mira esto ahora has cortado alrededor del enchufe ok cuando pones eso en el adhesivo puedes continuar la razón para que funcione es porque puedes comprar esto es de Eton lo compré en Home Depot es una placa de cubierta para tu electricidad es una placa a presión de dos partes estos tornillos van en el accesorio que va atornillado aquí bien y se asientan encima del agujero y este se une sobre él así que no importa si estás a media pulgada de un lado o del otro ok incluso si tienes un gran espacio en un lado esta placa es tan grande que todavía cubre lo que estoy usando hoy para mi protector contra salpicaduras azulejo de centavos ambos funcionan esto es una cerámica por lo que todo lo que necesitas para cortar es esto sin sierra húmeda sin cortadora nada un par de pinzas de 17 dólares eso es todo lo que necesitas y puedes tener el mismo efecto y solo usar el bisturi para cortar los azulejos de centavo usa esto si necesitas cortarlos por la mitad son fáciles de trabajar te mostraré eso en el video y puedes cortar cualquier obstáculo que tengas no hay necesidad de ir a invertir mucho dinero en herramientas por cierto en el mercado hoy en día si deseas contratar a alguien para que haga un protector contra salpicaduras así de grande yo le cobraría a alguien de 600 a 800 dólares ese es el mercado por lo que son 15 dólares el pie cuadrado por estas costosas cosas de vidrio estas son menos de la mitad de precio amo la cerámica por 6 dólares el pie cuadrado 14 pies cuadrados 100 17 dólares consigue un poco de adhesivo me gusta el Omni Grip de Home Depot la marca premium más cara pero vale la pena porque se seca como en una hora para que puedas instalar tu azulejo y hacer tu lechada el mismo día y una de estas paletas desechables de 3 dólares está bien es solo una muesca en B de 3 16 avos o si tienes una paleta para membrana de Sluter Kerdi es una muesca cuadrada y funciona muy bien para este escenario ok eso es todo es como un trabajo de azulejo de 100 dólares cualquiera puede hacer eso una de las cosas que tienes que saber cuando trabajas con azulejos de centavos es como vas a terminar en el borde así que tomo esto esto es un pedazo de plástico voy a ponerlo desde el borde de la encimera ok ese es un buen lugar y luego cruzaré hacia el gabinete justo en la parte inferior porque voy a tener una línea recta si instalo el azulejo este está desplazado para que tengas una línea recta agradable aquí y luego tienes un azulejo desplazado aquí es más fácil de cortar estos azulejos y colocarlos en la parte inferior y superior porque ambas superficies reciben una línea de silicona cuando hayas terminado para que puedas terminar con silicona blanca deja esta hermosa fila para el lado derecho y el lado izquierdo para ayudar a obtener un mejor acabado ahora como dije estos son solo 6 dólares por pie cuadrado compré toda la caja no la necesitaré toda pero debido a que Home Depot los vende por hojas puedes llevar el sobrante y recuperar algo de dinero cuando hayas terminado aquí vamos tiremos nuestra basura al piso aquí está mi hoja así es como vamos a empezar solo hablaremos sobre el diseño primero boom muy bien ahora tengo dos opciones puedo comenzar con el círculo completo y luego volver más tarde y cortar pequeñas piezas y pegarlas todas eso será complicado porque cuando ponemos el Omni Grip se seca tan rápido no quieres hacer eso quieres cortar esto primero y luego instalarlo ok así que aquí está la pinza para azulejos y si nunca has visto esto antes prepárate para quedarte boquiabierto esto es fácil lo alineas a la mitad del azulejo ok y listo la verdad es que una herramienta como esta ha existido en el mundo de los azulejos durante cientos de años mucho antes de que tuviéramos otras opciones y solo trabajaban con cerámica ok así es como se colocaban los azulejos durante años y años y años todos esos metros fueron hechos por personas que usaban estos para cortar círculos y agujeros y redondos y enchufes ese es todo el trabajo ahora tengo la primera lámina boom estoy listo para instalar tengo pam pam voy a hacer un poco más de 7 de estos solo para que este video sea menos doloroso de ver voy a hacer 7 hojas de eso y las alinearé todas y estaré listo para seguir y luego instalaré esto en un minuto dibujo una línea láser en el costado de este gabinete ok eso me permite medir hasta el borde de mi moldura ahora sé que mi retorno es de 6 pulgadas y media ok así que solo voy a medir esa pieza aquí y haré una marca ok ahora voy a cortarla a 45 en la parte de atrás solo tienes dos opciones con este borde cortas dos piezas separadas o cortas en ángulo de 45 grados y lo doblas y luego regresa y así es como obtienes tu 90 ok voy a hacer lo mismo aquí voy a mantener eso bien y nivelado allí y ahí es donde voy a cortar mi remate eso será increíble así que voy desde la brecha y al ras con el gabinete de acuerdo dicho eso ahora estamos listos para trabajar vamos con el Omni Grip la tienda de construcción a la que suelo ir a Home Depot y de nuevo he dicho esto antes Lowe's llego tarde a Canadá así que pasé la mayor parte de mi carrera comprando en Home Depot y conozco todos los estantes conozco a las personas que trabajan allí y no voy a volver a aprender toda esa información solo por buscar un carrito de diferente color para ir de compras en su mayor parte venden casi lo mismo y si tienen una marca diferente en el nombre en muchos casos está hecho en la misma fábrica en China entonces ¿cuál es la diferencia? me gusta el Omni Grip hay tres versiones del producto en el estante no compres el barato esta cuesta 60 dólares el barato son 30 el barato es barato todo se desliza no aguanta nada tarda una eternidad en secarse te volverá loco no es un lugar para ahorrar dinero donde ahorras dinero es haciéndolo tú mismo compra buenos productos hazlo tú mismo obtén un gran resultado eso es todo ahora sabemos que mi azulejo se verá así algo como esto muy bien vamos a empezar a tratar de obtener el adhesivo relativamente donde quiero que vaya no quiero ir más ancho de lo que necesito ok puedo limpiarlo y todo no hay problema mira con una esponja pero si no ensucias no tienes que limpiarlo ¿cierto? aquí vamos ahora este es un azulejo pequeño el secreto aquí es no tener demasiado adhesivo en la pared muy bien esto no se trata de untar tostadas con mantequilla o agregar mermelada al pan se trata de mover el producto para que sea uniforme y consistente muy bien así que colócalo por todas partes y una vez que tengas una buena capa en todas partes entonces vamos a regresar una vez más y pasar la paleta para que sea consistente y vamos a trabajar en un espacio pequeño a la vez porque funciona así de rápido ok y vamos a trabajar de abajo hacia arriba ok y vamos a limpiar a medida que avanzamos y si no obtengo una línea consistente tiraré más producto en la pared y regresaré aquí vamos esto es bueno tengo más allí de lo que necesito ok porque estamos poniendo esto detrás del azulejo hay que establecer esto justo al iniciar está bien no tiene que ser perfecto pero tiene que estar cerca y verán que el único problema que tengo aquí es que con azulejo de centavos los azulejos son tan pequeños que tengo un círculo completo en esta sección sin adhesivo así que tengo que venir acá y agregar un poco más ahora no vas a tener una pared perfectamente lisa cuando estés haciendo esto la única opción para tener una pared lisa es no usar el borde y eso significa que vas a depender de lechada o silicona u otra cosa para cubrir el borde del azulejo cortado prefiero esto en cualquier momento ok aquí vamos ahora es un adhesivo a base de agua no te preocupes por tus encimeras si lo colocas allí siempre puedes quitarlo con un trapo húmedo más tarde la forma en que instalas un azulejo sostiene la lámina ponla sobre tu brazo ok suavemente voy a decir esto de nuevo suavemente presiónala en su lugar desenróllala lentamente no querrás empujarla contra la pared hasta que tengas tu línea ok ves eso la línea está un poco desviada aquí vamos deberás tener una de estas de todos modos porque aplicarás la echada cuando hayas terminado presiona suavemente un área grande a la vez para colocar el azulejo en el adhesivo vamos a medir desde la parte superior del círculo hasta el gabinete tengo 5 y un cuarto de espacio ok para esta situación vamos a tomar una nueva hoja colgando de la misma manera ok vamos a medir desde este espacio aquí porque representa el siguiente azulejo sobre ese círculo ok 5 y un cuarto cierto eso me da por aquí esta fila el último azulejo en esa fila cabe en ese espacio así que voy a alinear esto y voy a cortar de acuerdo con ese azulejo en toda la hoja no voy a cortar largo y luego cortar los azulejos voy a cortarlo más corto y luego agregaré los medios círculos que ya he cortado y la razón por la que esto funciona es porque estos son azulejos de centavo en realidad miden media pulgada así que porque ponemos nuestros gabinetes a 18 pulgadas que es el estándar en la industria tenemos 18 piezas de baldosas el hecho de que estén desplazadas en la cuadrícula significa que vamos a tener mitades en cada fila eso es todo eso es todo lo que significa si tengo razón en esto debería poder pegar esta lámina ahora mismo y estoy un poco alto aquí ¿ves eso? no entremos en pánico porque a veces la vida es así de fácil puedo agregarme un milímetro más de altura al levantar eso ahora voy a presionar nuevamente espátula de lechada eso es todo y aquí es donde todos cometen el mayor error ponen demasiado adhesivo y o demasiada presión y luego el adhesivo se aplasta entre las baldosas hasta el punto donde es demasiado desastroso y pasan horas y horas limpiando el adhesivo si vas suave con el adhesivo no tienes nada que rellenar simplemente limpias la superficie cuando hayas terminado y listo ahora está listo toma algunos de estos de inmediato y empecemos a presionar hacia abajo deslizarlo hacia arriba y llenar el espacio ok lo más bajo que puedas suavemente levántalo y luego empújelo bien muy bien y así es ¿cómo vamos a terminar eso? debajo también y si siempre te aseguras de comprar baldosas que se adaptan al espacio nunca tendrás huecos extraños con media pulgada delechada debajo de tu gabinete lo que te obligará a comprar una cenefa y agregar todo tipo de molduras para que las personas no puedan ver el desastre que hiciste en la cocina ok aquí vamos ese es todo el proceso ahora vamos a ir una fila a la vez refrescando nuestros cementos si necesitamos esta caja aquí es en realidad una caja eléctrica y vamos a cortar nuestro azulejo hasta el borde usando las tijeras el único secreto que necesitamos aquí es que necesito un balde y una esponja muy bien gran sorpresa si tengo adhesivo en mi espátula delechada porque estaba en el mostrador así que cuando presione mis azulejos obtuve adhesivo en todos mis azulejos hice un gran desastre aquí ok voy a tratar de limpiar ese adhesivo en la base mientras lo veo muy bien aquí vamos ahora que está limpio este es un buen momento para tomar tu bisturí si tienes algún adhesivo extra que te molesta límpialo también puedes usar un lápiz es otra excelente manera de hacerlo estoy muy contento con eso recuerda que ya estamos usando un adhesivo a base de agua cuando le echemos esto si tenemos algún adhesivo que sobresalga y vaya hey mírame estoy aquí y se vea feo también se ablandará nuevamente por la humedad de la lechada cuando la apliquemos y podrás tomar una herramienta pequeña quitarlo y arreglarlo en el momento puedes usar una lechada blanca para que si sobresale alguna de las piezas de adhesivo se mezcle voy a usar una lechada de color diferente porque creo que es una excelente manera de mostrarle a la gente lo limpio y fácil que es vamos a aplicar la lechada en solo unos minutos déjame hacer un timelapse preparé el resto de esto creo que te mostraré el enchufe porque esto es algo que la gente ve todo el tiempo y es intimidante tener que trabajar alrededor de un enchufe eléctrico nos vamos a deshacer de ese miedo en este momento así que aquí está mi primera lámina ya tengo cortado el interior muy bien y está alineado con esta fila le falta un azulejo ¿qué tal eso? voy a medir 10 y un cuarto a 12 y un cuarto ok entonces 10 y un cuarto a 12 y un cuarto ese es mi hoyo 10 y un cuarto está ahí y lo voy a hacer más ancho voy a ir a 10 ok está bien voy a cortar estas últimas dos piezas ok y así de fáciles amigos cuando te estás preparando para tu protector contra salpicaduras asegúrate de tomar algo de compuesto de 45 minutos cinta de malla si necesitas necesitas hacer una superficie firme alrededor de tu enchufe no confíes en que el adhesivo resolverá tus problemas cuando llegues allí ok ahora necesito un poco más de adhesivo en la pared cuando estás trabajando con azulejo pequeño como este no haces trampa no puedes agregar el adhesivo a la parte posterior de la piedra siempre se trata de la superficie ok haz tu superficie perfecta para que tu azulejo quede perfecto nunca querrás construir la parte posterior de tu piedra nunca querrás estar en un lugar donde olvides algo y regreses más tarde y tengas que agregar adhesivo nunca se asentará bien te volverá loco tratando de limpiar el adhesivo viejo o agregando lo suficiente para que se pegue siempre tendrá una superficie elevada queda feliz con todo lo que haces a medida que avanzas porque quiero tomar ese azulejo de centavo aquí y agregarlo rápidamente a este perdido de acá abajo bam ok ahora aquí vamos de nuevo vamos a comenzar cargando el peso para colocarlo suavemente en su lugar y cuido mi línea ok no querrás tenerlo demasiado cerca recuerda que hay una buena brecha de fábrica en todas partes si lo colocas demasiado cerca o demasiado lejos tu lechada va a gritar que ahí es donde está la junta y en última instancia ese es tu objetivo no tener nada que grite ok hermoso hermoso todos están de acuerdo para que sea perfecto podemos agregar nuestras mitades alrededor del enchufe eléctrico no tienes que hacer esto en la mayoría de las situaciones tu placa de cubierta eléctrica es más que lo suficientemente grande para cubrir y podría sugerirte que antes de colocar azulejos asegúrate de obtener lo que vayas a usar para terminar este de Ethan es increíble ok porque el accesorio en realidad se atornilla y puedes confirmar si tu baldosa se cubrirá o no como si ni siquiera necesitara esas mitades allí pero ayuda a sostener mejor la lechada en última instancia te da mejor acabado y más opciones vamos a colocar un par más de estos ok listo el secreto con las baldosas pequeñas es tener un mostrador perfectamente nivelado si no lo tienes aléjate de estas cosas porque no puedes comenzar en una buena fila y luego tener un espacio abierto donde tienes que comenzar a colocar piezas pequeñas y para cuando llegas al otro extremo del mostrador es la mitad de un azulejo o un azulejo completo es tan desagradable de ver si tienes mostradores desnivelados ve con un azulejo más grande al menos 3 pulgadas de alto y tal vez podrías considerar comenzar con un azulejo medio comienza la fila interior con la mitad de un azulejo y eso te brinda la flexibilidad de crecer o reducirte según lo necesites pero si has instalado encimeras a nivel estás bien los azulejos pequeños son geniales y muy muy flexibles y en este caso incluso asequibles solo voy a limpiar ahora y le doy a esto una hora más o menos y luego vamos a enlechar es hora de la lechada pero lo arruiné obtuve ultra color plus no planeé con anticipación así que la ferretería acerca de donde estaba esto es todo lo que tenía en stock si esto te va a pasar hicimos un video donde te advertí que no usarás esto si eres nuevo en bricolaje especialmente en las duchas con un protector contra salpicaduras de este tamaño probablemente pueda manejar esto bien voy a mezclarlo todo de una vez pero si lo estás usando recuerda que se seca súper rápido así que tal vez mezcla la mitad de una bolsa a la vez prefiero mezclar todo a la bolsa para obtener un color consistente o simplemente puedas trabajarla hasta que comience a secarse y tirarla a la basura y obtener otra bolsa más tarde solo para que sepas hay una tabla en estas bolsas y te dice el tamaño de tu azulejo el grosor del azulejo cuántos pies cuadrados esto va a hacer con diferentes tamaños de lechada por lo que toma tres factores en consideración no es un gráfico perfecto pero te da una idea espero obtener los 14 pies cuadrados que necesito de esto va a estar cerca veremos voy a tener que volver a la tienda y comprar otra bolsa solo para terminar pero el objetivo es hacer el protector contra salpicaduras y el mostrador con la misma lechada y es gris cálido en caso de que alguien quiera saber estas bolsas se rompen de manera extraña hay como puntos débiles en esto así que ten cuidado siempre agrego primero el agua la proporción de mezcla también está en la bolsa una de estas bolsas de 10 libras va con un litro o un cuarto de galón así es como creo que lo hacen ustedes en el sur gracioso como llamo a los estadounidenses el sur ok aquí vamos vamos a agregarlo a este pequeño me acabo de acordar si hagas lo que hagas para ganarte la vida te matará aquí vamos si me gusta eso así que todo está perfectamente configurado y estoy listo para poner lechada tenemos el resto de las puertas puestas pero como puedes ver este proceso de perforación para el grifo es complicado así que quiero hacer el último trabajo sucio y aspirar antes de mezclar mi lechada he cometido este error muchas veces hice el trabajo de lechada y luego tuve que colocar algo en una pared para terminar un proyecto siempre deja tu trabajo de lechada para el final y así terminas el día porque no puedes apresurarte y luego tienes que volver a poner el sello de silicona así que solo piensa en eso esto aquí cuando vas contra la encimera laminada hay una resina así que quieres quitarle eso de los dientes se aglomera y lo que hace es que deja de cortar y se sobrecalienta ahí lo tienes terminado y listo aquí está mi producto esta es una lechada sin arena por lo que es fenomenal en el vidrio también aquí vamos ok tengo mucho compuesto fresco por aquí así que estoy tratando de cuidar mi aplicación no quiero que se esparza por toda la pared por lo general me gusta moverme un poco más rápido con estas cosas pero tampoco quiero trabajar sucio cuando usas la espátula de lechada para hacer el azulejo de centavo está perfectamente al ras por lo que en realidad hace que esto sea realmente fácil de colocar no hay desniveles aquí oh esto es simplemente increíble y voy a aplicar lechada hasta el gabinete y eso es solo porque me da algo para colocar contra la silicona después en todas las partes donde tengo un cambio de material voy a agregar silicona debido a las leyes de expansión y contracción los azulejos los gabinetes las encimeras y todo se expandirá y contraerá a diferentes rangos por lo que deseas tener un sello de silicona que tenga la flexibilidad para evitar que se abra una brecha con el tiempo aquí vamos y para un buen acabado limpio elimina toda la lechada extra de tu superficie aquí vamos ok este azulejo me recuerda que una vez tuve una cliente que tenía una cocina bastante grande era una de esas como de 10x10 básicamente o una de 10x12 y ella me pidió que pusiera un azulejo de centavo como este solo que era de acero inoxidable y fue muy divertido trabajar con él pero la cosa es que usamos una lechada plateada cuando estaba lista su cocina parecía burbujas de champán fue realmente fenomenal una de las apariencias más geniales que he visto en mi vida así que podrías pensar azulejo de centavo es tan viejo y desactualizado pero en muchos casos todo lo que haces hoy en día será viejo y desactualizado dentro de un año así que seguir con algo que es tradicional como esto te da mucha longevidad en tu proyecto estamos en un punto que comienzas a ver que esto se une y estás como bien esto funcionó esta es una gran transformación hace un espacio realmente útil creo que si tuviéramos que sumar el dinero que invertimos en esto serían 600 para gabinetes vinieron preconstruidos unos 200 para el fregadero 100 para el grifo 3 que son 9 100 dólares para cemento y lechada esos son 1000 dólares y luego 200 por el azulejo de la encimera 80 por la pintura 1300 un par de dólares en tornillos para madera algo para electricidad 1400 dólares la mayoría de la gente ni siquiera puede conseguir una encimera por 1400 dólares hoy en día cuando construí una cocina entera con ese mismo dinero ahí es donde está el poder del bricolaje si fuera a cotizar para hacer algo como esto para alguien como contratista para remodelar una cocina como esta todavía les cobraría unos 8000 si quieres que se haga bien hazlo tu mismo gana algo de dinero aquí vamos tienes unos 20 minutos desde que comienzas hasta que tienes que lavar y el lavado lleva más tiempo que la aplicación por lo general la segunda mitad del lavado es donde tienes problemas así que ahora básicamente tengo todo enlechado ahora solo estoy trabajando en mis juntas de baldosas y luego pasaremos directamente al lavado para el proceso de lavado primero tus herramientas ok las espátulas derechadas no son gratis y si esperas que eso se asiente otros 5 minutos nunca lo quitarás muy bien así que es bueno recordar cuidar las herramientas ok boom está bien ups ese soy yo cuidando las herramientas ok y ahora voy a lavar con el mismo proceso que comencé de acuerdo limpio volteo y limpio eso es todo lo que tienes que hacer en este punto ok esa es la única manera de hacer esto tan rápido como lo pones también asegúrate de que tus interruptores estén apagados tu electricidad cuando haces esto el agua se puede correr golpear estos tornillos y electrificar la superficie no te matará pero disfrutarás de ese viaje por un momento definitivamente sabrás que estás vivo cuando eso golpee no lo recomendaría si sufres del corazón estoy en buena forma no se está asentando demasiado rápido para mí estar en un sótano es un poco genial aquí así que ayuda pero considera la temperatura del lugar donde estás trabajando si es un día caluroso de verano donde estás y estás tratando de usar esta lechada se asentará mucho más rápido agua fría para mezclarla agua fría para la esponja aquí vamos y luego cuando haya terminado el siguiente paso será conseguir un balde de agua limpia volver y luego limpiarlo todo de nuevo para quitar los residuos lo que estoy buscando en este momento es configurar la profundidad de la lechada en el azulejo no me preocupa la neblina en la piedra porque en realidad se limpia mucho mejor de lo que piensas voltea y limpia aquí vamos una sugerencia más cuando estés haciendo tu lechada si no te sientes cómodo con la velocidad y tu bajo nivel de experiencia deja un puñado de polvo en la bolsa estoy haciendo esto lo suficientemente rápido como para ver si tengo algún problema como este donde hay adhesivo en el azulejo sé que puedo parar y tomarme el tiempo para limpiar esto sé que no voy a hacer un desastre voy a agarrar un poco más de lechada y frotar un poco ahí muy bien y estoy listo para seguir pero si estás trabajando sin experiencia y te encuentras en una situación en la que toda tu lechada está mezclada se acerca al final del trabajo y comienza a ponerse dura lo que encontrarás es que no puedes mezclarla no puedes usarla habrá agujeros en la lechada y tendrás que ir a comprar otra bolsa para que puedas deshacerte de un agujero de alfiler así que déjate un poco de piedad en la bolsa ok aquí vamos si tienes agujeros de alfiler como este sé demasiado generoso ok estas baldosas pueden ser muy difíciles a veces para obtener el ángulo correcto al llenarlos atraparán aire presiona suave y estarás bien muy bien voy a terminar de limpiar esto solo voy a terminar de limpiar esta encimera ahora cambiaré el agua y le daré otra pasada limpia y eso estará listo más tarde en el día tendré que pulirlo solo con algunas toallas de papel y eso estará bien eso quitará la neblina eso es todo lo que necesitarás para hacer las encimeras hoy voy a instalar la tubería en el fregadero el grifo pasar las tuberías por atrás conectar las líneas de agua al hacer todas estas cosas estamos terminando la cocina este es el video número 7 en nuestra serie estamos dejando nuestra iglesia lista para permiso de ocupación y estoy emocionado de terminar este proyecto porque lo siguiente en mi lista es convertir mi baño de dos piezas en uno de tres piezas asegúrate de suscribirte al canal y presiona la campana de notificación no te vas a querer perder eso aquí vamos ahora nuestra canastilla de desagüe solo estoy retirando la junta esto es una junta de teflón que yo llamo junta de sombrero de copa me recuerda un poco a eso tenemos tuercas aquí vamos a poner nuestro desagüe en este lavaplatos eso va por debajo esto es muy importante hay dos maneras en que puedes instalar este desagüe ok una es que puedes pegar la junta en la parte superior poner compresión en el otro lado del fregadero y luego usar este anillo para crear esta compresión y lo sellas desde arriba para que el agua nunca pase esta junta aquí la otra manera es una vez que lo hayas instalado debajo del fregadero tiras esto y luego tiras esta junta de cartón para que cuando estés poniendo la tuerca obtengas compresión en la parte inferior del fregadero para que no gotee personalmente prefiero esta manera solo uso masilla de fontanero cuando debo con esto significa que no tengo que hacerlo me voy a ir con esto aquí vamos voy a sacar el fregadero aquí primero porque no está instalado todavía casi me olvido chicos tengo que adivinar donde va a ser el centro de esto porque mi estante está en el lugar equivocado para mi plomería así que voy a marcar donde está el drenaje central aquí vamos antes de poner el fregadero primero quiero perforar un agujero en mi estante para mi plomería quiero llevar la plomería a través de la pared trasera quiero llevar el suministro de agua por la parte de atrás y quiero terminar de traer todas estas cosas en este espacio porque no quiero estar gateando debajo del fregadero haciendo todo eso bien hagamos que esto funcione antes de poner el fregadero quiero traer mi trampa P y todo debajo de este estante y conectarlo allí abajo así que aquí vamos y vamos a comprobar si hay resina no estamos bien lindo ok paso 1 donde está mi escoba tengo mi mi drenaje detrás de esta pared y mi suministro de agua detrás también y son 16 pulgadas desde ese enchufe de ahí así que voy a traer estas líneas de agua ambas por aquí y tengo shark bites de 90 bien vamos a echar un vistazo a esto cada vez que estés haciendo plomería quieres considerar si quieres tener tu válvula de cierre saliendo directamente o la quieres en un ángulo aquí y considera tu grifo es bueno tener todo aquí ábrelo echa un vistazo antes de ir de compras estos se conectarán directamente a mi válvula de cierre así que si pongo ambas válvulas aquí y una encima ok aunque mi fregadero irá allí lo que voy a hacer es que voy a ir izquierda y derecha para que tenga acceso a eso simplemente voy aquí y luego uno aquí así que detrás de esta pared tengo mi línea de drenaje corriendo bastante lateral y cruzando así que pondré un codo pega ese accesorio ahí y luego conecto con mi tubería mi desagüe dentro del fregadero aquí mismo lo que quiero hacer es estar bien acomodado para encontrarme a 21 pulgadas ese es mi agujero bien así que básicamente voy a estar subiendo así pero tengo que perforar mi agujero donde quiero que mi lateral venga a través un lugar cómodo ¿cierto? considerando la profundidad de mi fregadero la profundidad del bajante la profundidad de esto y luego tenemos una conversión aquí mi ensamble va a ser una cesta de drenaje un bajante pasando por aquí y luego este ajuste aquí eso es una pulgada y media está diseñado para ir en el bajante ¿ok? debo cortar un trozo de tubería para llegar a la altura correcta para que mi vida sea más simple solo un pedazo de ABS para terminar eso así que cuando más bajo voy más conveniente todo es y mejor drenará en realidad porque se cruza tan bajo quiero tratar de mantener mi entrada al agujero bien abajo y me gusta hacer el agujero tan grande como el exterior del accesorio no de la tubería por si acaso en el futuro tienes que hacer cualquier ajuste puedes cortarlo y ponerle un acople o algo así ¿ok? aquí vamos muy bien entonces 21 desde este enchufe es perfecto eso está derecho justo a esta línea y luego esto y esto se atraviesan se ajustan casi a la misma altura así que solo bajo aquí y perforo algo así de alto ¿ok? un par de pulgadas encima del suelo solo lo pondré allí reconozco mi lugar disculpenme un minuto mientras me arrastro hacia el abismo aquí vamos ok así que aquí vienen mis líneas de agua ahora ¿desde dónde estamos? ¿la línea caliente pasa por la izquierda? ¿y solo para hacer la vida más fácil? como tengo un solo tipo de PX le puse la cinta aislante en la caliente para poder identificarla y ahí está mi línea fría porque vamos con Shark Bite estoy dejando esta conexión sin terminar por ahora luego voy a hacer la conexión en la parte posterior solo estoy engrasando los anillos de cobre así que tengo todo casi preparado estoy bastante listo para seguir necesitaba mis abrazaderas para el fregadero ahí están vinieron con el lavaplatos también traía un desagüe con canasta pero no importa lo bonito que se vea mira esto bajante de plástico abrazadera de plástico 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 todo aquí es maldito plástico es como plástico y metal es un híbrido ok esto es una locura no usaría esto ni en mi peor enemigo la junta que voy a salvar es bueno tenerla en el kit de plomería para el otro día y esta es una muy buena junta para el sello es en realidad una junta mejor para esto porque se comprimirá pero esta no así que deja agua estancada sentada en el fondo de tu fregadero así que voy a robar eso esto tiene un buen pozo profundo con una trampa de comida una canasta pequeña mira esto es adorable pero no voy a usar esto no quiero usar algo de plástico que tiene que estar bajo compresión así que todo eso va a la basura vamos a usar esta esta no se ajusta a esto tengo la mía que también es un colador ok al final del día dame roscas de metal ok como dame accesorios de latón este es el tipo de cosas con las que quiero trabajar no estas cosas de plástico baratas dame un bajante de metal muy bien quiero que mis cosas duren cuando las pongo muy bien estoy bastante listo solo voy a hacer un poco más de preparación aquí y eso está en mi trampa P bien tengo dos lugares donde quiero usar un poco de teflón el teflón siempre se pone en el sentido de las agujas del reloj ok y la razón por la que lo usamos es que es un lubricante pero también es un sellador ok plástico sobre plástico accesorios ABS no consigue el mejor sellado pero en el momento en que agregas un poco de cinta de teflón a esta junta lo haces diez veces mejor para evitar tener fugas bien y no tenemos que apretarlo del todo todavía solo únelo si estás listo para continuar ok ahora cuando vayamos a ensamblar habremos terminado rapidísimo mi grifo viene con esta placa es un poco linda y práctica si estás haciendo una conversión de uno viejo a uno nuevo puedes usar esto esto irá debajo del fregadero perdón esta va encima del fregadero y cubrirá si tienes un viejo grifo de tres agujeros pero otra vez basura está bien ¿qué más tenemos? en nuestra pequeña caja de sorpresas aquí este es el peso para la manguera extraíble y esto es algo más probablemente necesito leer en las instrucciones bueno ahora el reto aquí es poner el fregadero y es bastante profundo creo que parecen unas nueve pulgadas sí digamos que es nueve y además de eso no tengo mucho espacio para trabajar hay algunos sistemas de clips diferentes allí afuera y básicamente vamos a querer tantos de estos instalados con anterioridad como podamos solo se deslizan y no saldrán está bien trata de encontrar la posición para todas estas ubicaciones después de montado no es fácil pero al mismo tiempo este lavaplatos en particular tiene una ubicación abajo donde puedo meter uno de ellos deslizar y luego puedo bloquear y apretar toma la junta tengo el desagüe como una pieza boom está instalado vamos a tratar de poner este pequeño símbolo allí hacia arriba no hay nada más fácil que eso cierto y luego tenemos una tuerca de bloqueo muy bien ahora queremos apretar aquí muy bien dale a eso tanta compresión como puedas dar no hay posibilidad de dañar nada aquí porque es metal sobre metal en lugar de accesorios de plástico baratos dios mío porque la gente vende cosas que son propensas a desmoronarse no lo sé y lo dejamos caer muy bien ahora una cosa que me falta es que no viene con una junta en los viejos tiempos cuando tenías que instalar un fregadero montado siempre usábamos masilla de fontanero te servía como una junta estoy sangrando ¿qué tal eso? está bien y solo tiras esta masilla no necesitas mucho porque es todo bastante plano pero lo que quieres hacer es que quieres asegurarte de que alrededor del borde de tu azulejo vas a tener tu fregadero instalado en esto ok así que enrolla tanto de esto como necesites para que cuando aprietes tu fregadero estés comprimiéndolo en la junta y luego no tienes que agregar silicona alrededor del exterior del fregadero después de que siempre se ve horrible y atrapa la suciedad y luego de que termine de comprimirlo ya sabes yo solo raspo el exceso eso no hace daño y ponerlo de nuevo en el balde para la próxima vez rueda esto y luego acomódalo ponlo por todo el perímetro del fregadero va a ser perfecto muy bien ahora tengo que arrastrarme por debajo y poner todos los clips voy a tener que confiar en mi sentido del tacto aquí alcanzar e identificar ese clip lo encuentro más fácil acabo de sacarlo del riel bueno que brillante soy wow creo que lo que voy a hacer es que solo voy a demostrar en el frente ok el el poder de este pequeño chico malo aquí ok muy bien hay más de un diseño no soy fan de lo que sea que sea esto el problema es que haya que comprar lo que sea que haya en el maldito mercado en el momento no estoy familiarizado con esta marca si hubiera sabido que estos clips eran tan frustrantes nunca hubiera comprado esta basura tengo que mantenerlo en su lugar mientras intento apretarlo esto es un problema este es uno de estos momentos en los que ustedes pueden aprender de mis errores esos accesorios son basura no me da la posibilidad de conseguir suficiente compresión para realmente comprimir esta junta para obtener un buen sello así que lo que voy a hacer es que voy a desarmarlo todo deshacerme de toda esta masilla de fontanero voy a tener que poner una gota de silicona clear en la baldosa y luego acomodarlo en la silicona no era la forma en la que quería trabajar pero no tengo opción porque esto está impidiéndome instalar bien el fregadero para que conste no este no es un video patrocinado pero esta es mi silicona favorita de todos los tiempos está hecho en Ontario saludos Canadá una cosa que tal vez quieras saber si no huele a vinagre no es muy buena silicona ok hay un montón de basura que se vende en la estantería por 9 dólares el tubo eso no vale 2.50 ok lo bueno apesta así es como sabes la diferencia muy bien entonces lo que voy a hacer es solo apoyarlo y sellarlo desde aquí ¿sabes? una de las cosas divertidas que tenemos en el mercado es que tenemos tantos productos procedientes del extranjero y sabes Canadá en realidad suministra a China una gran cantidad de carbón y no es para hacer energía es para hacer acero tienen una de las calidades más bajas de aceros en el mundo y así los accesorios son solo basura oh bueno al menos es barato ¿cierto? ok tengo que empezar esto antes que oh sí esa es mi cosa favorita de todos los tiempos justo ahí 4 son suficientes deja que la silicona haga el resto del trabajo muy bien entonces mira las instrucciones ¿estamos bien? creo que sé exactamente lo que estoy haciendo aquí esto se alimenta a través del agujero y vas a querer ir así frío y caliente este producto en particular es de Glacier Bay apenas estoy obteniendo el permiso de ocupación esta cosa probablemente solo va a durar un año o dos lo que sea estoy bien con eso de nuevo esto va a pasar por encima de todas esas tuberías hasta el tallo y vas a empujar y girar y bloquear todo en su lugar al menos ese es un diseño realmente útil solo no voy a ser capaz de ver nada de lo que estoy haciendo aquí está diseñado grande y grueso para que puedas poner tu mano en él y girarlo ok lo tengo solo no puedo ver lo que estoy haciendo y estoy detrás de un fregadero de 9 pulgadas por eso digo que no va a durar mucho no hay forma de entrar aquí y obtener una compresión adecuada no es terrible te lo diré ahora mismo a ver si puedo dar un par de vueltas más sí eso era el trabajo para un hombre joven muy bien ok esta es una conexión rápida gracias a dios va a esto aquí atrás hecho ese marcado es la caliente ahí está mi cinta aislante y tiene una junta así que no tengo que preocuparme por nada más voy a ponerlo aquí apretado a mano y luego usaré un par de alicates ok no necesitamos mucha fuerza aquí pero vamos a ir hasta que esta junta me dé un poco de resistencia así que sé que está asamblado aquí vamos suficiente apretado con los dedos no es lo suficientemente apretado ok incluso con mis manos de cavernícola que mi hijo dice que tengo muy bien eso está apretado a mano cuarto cuarto tres cuartos vuelta completa y un cuarto muy bien aquí vamos ahí queda eso este es el peso eso debe ser lo que hace ok así que voy a poner eso sobre mi tubería si definitivamente es bueno elegir el lado correcto ok y luego voy a acceder desde arriba en realidad no es una mala idea y ahora se configurará ahora es el momento del bajante vamos a hacerlo ok entonces tuerca de latón empaque sombrero de copa ok hasta aquí bien y luego esto se desliza por debajo lo usaremos en la arándela blanca y la razón por la que funciona es porque la tubería en sí es así y la gran tuerca blanca por dentro y por el interior está acampanada por lo que realmente crea mucha compresión cada vez lo gira solo triplica la fuerza cada cuarto así que solo tienes que darle un par de toques eso es bueno ahora todo lo que tengo que hacer es medir la altura de mis ABS a mi trampa P ok así que voy a sostener esto desde donde viene a través de la pared y luego desde estante a mis ABS y dentro de la tubería puedes ver eso estoy leyendo eso en 9 y medio pero quiero un poco de pendiente así que quiero esto un poco más alto así que voy a ir con 9 y cuarto menos desde el estante hasta la parte superior de este accesorio 9 y cuarto menos un cuarto que lo hace unos 8 veremos si puedo ejecutar mis matemáticas aquí me encanta hacer esto en helado y preso porque hay 8 justo después del código de barras no tengo que hacer una marca hay un diente aquí solo alinea eso justo al lado del código de barras ahí lo tienes haré un ensamble seco a ver si nos gusta eso oh si eso en realidad es perfecto alinealo para que apunte directamente hacia atrás antes de que pueda pegar todo tengo que hacer una medida para este también muy bien quieres tener cuidado de no pegarlo demasiado rápido queremos medir hasta el accesorio vamos 8 pulgadas más tengo que ir 8 pulgadas más una media pulgada para la profundidad del accesorio así que vamos a ir con 8 y medio muy bien aquí vamos de nuevo 8 y medio está justo ahí ok está bien entonces acomodaré eso muy bien y voy a acomodar eso y luego ver si todo eso se tuerce junto y lo hace perfectamente ok muy bien para eso es el cartón porque este pegamento puede hacer un gran desorden y es una superficie pintada que en realidad solo tiene un par de días porque empezamos este proyecto como hace 4 días para reutilizar recortamos los gabinetes y los pintamos construimos la encimera instalando todo encima si no has visto la serie puedes comprobar el enlace de abajo empieza a ver eso desde el principio hay mucho que aprender allí puede ayudarte a remodelar tu cocina y ahorrar una tonelada de dinero ahora recuerda que no cerré eso eso me da la capacidad de manipularlo un poco ¿cierto? pero no necesito tener demasiadas juntas que no están pegadas recuerda cuando estás pegando pon pegamento en la tubería y en el accesorio es un solvente por lo que derrite cosas quiero derretirlos juntos ahí vamos ahora tengo 4 cosas para ponerle solvente este accesorio ese tubo este tubo y ese accesorio vamos a ponerle a los 4 a la vez y pegarlo todo junto aquí vamos vamos a sacar eso del camino no tienes una eternidad para hacer esto así que aquí estamos y ahí vamos ok ahora todo está bien me aseguraré de que se vea un poco recto ahora voy a apretar esa trampa P solo apretarlo a mano ok si lo aprietas demasiado vas a hacer que la tubería sea ovalada y luego tendrá una fuga mucha gente tiene fugas en su tubería y su primer instinto es apretar en realidad deberías relajarlo poner un poco de teflón nuevo y luego apretar de nuevo solo aprieta a mano y revisa si hay fugas solo una nota cuando estás haciendo pruebas de agua cada articulación que hiciste es una posible fuga así que toma un pedazo de cartón o toallas de papel o algo ponlo debajo de la trampa P ok porque lo que vas a querer hacer aquí son dos pasos querrás encender el agua primero en el grifo caliente y frío muy bien y no conecte solo el frío y luego probar el grifo esta es una cámara mezcladora y lo devolverá a la línea de agua caliente y causará una inundación solo una nota lo que quieres hacer son dos cosas primero queremos solo poner el agua fría y dejarla correr un poco ok solo la fría vas a dejar correr esto por como 15 o 20 segundos va a tener aire porque tuvimos que purgar las líneas busca cualquier cosa que sea obvia primero revisa el desagüe los collares muy bien la primera inspección que estás haciendo es asegurarte de que todo está pegado correctamente y no hay fugas importantes obvias si pasamos la prueba ahora queremos abrumar el sistema de drenaje así que tapa el fregadero y luego vas a querer llenarlo con unas pocas pulgadas de agua esta prueba de agua es un poco diferente esta va a abrumar el sistema para asegurarse de que todas las juntas que están en ese sistema están bajo compresión y están sellando las cosas adecuadamente vamos cariño deja de quejarte aquí vamos sacamos todo el aire me encanta el olor a sufre antes de usar esta cocina tengo que poner un nuevo sistema de agua en ella tenemos que poner la purificación si y tal vez subir la bomba un poco poner un poco más de presión en la línea que crees te imaginas intentar llenar una olla aquí para hervir o algo así te vas a envejecer antes de acabar ahora vamos a revisar todo dos veces de nuevo asegúrate de que las juntas estén bien vamos a abrir el desagüe y abrumar el sistema y ver si hay fugas en cualquier otro lugar esta podría ser la primera vez que he hecho esto y no tuve una fuga muy bien ahora la tercera prueba y esta es la grande si hay un lugar en el accesorio de compresión donde está el teflón a veces puede tomar 5 o 10 minutos antes de que el agua encuentre su camino por todo eso y comience a filtrarse y luego obtienes un goteo lento así que ahora pones el agua fría y solo dejas que esto corra ok ni siquiera puedo decirte cuántas veces en mi carrera hicimos una prueba de agua con el primer y segundo paso y no hacíamos esto nos íbamos a casa y luego recibimos la llamada al fin de semana oye el fregadero tiene una fuga así que tómate tu tiempo asegúrate de que no vas a tener un goteo un poco de agua causa mucho daño especialmente en una superficie de madera pintada si se deja desatendido bien oh gracias chicos por pasar el rato con nosotros hoy si tienes preguntas sobre este proyecto ve a la sección de comentarios espero que tengas una mejor comprensión de las sangres sudor y lágrimas que se necesitan para tomar una cocina vieja de desagradable revitalizarla y hacerla completamente nueva si no cambias el diseño de tus gabinetes ni siquiera necesitas un permiso de construcción hasta la próxima